Esto de Cataluña, rompiendo las pelotas que se independizaron, nosotros nos independizamos a María Juana hace como 25 años, más, 35 años, tuvimos, si se armó un quilombo tuvimos que mandar a los tanques de guerra a María Juana, y tuvimos que crear un himno, no, oh laudado pueblo de San Vicente, decía el himno, después se dejó de cantar, nos cambiaron el, oh inmortal ese gringo, y había varios que le gritaban Messi porque no sabían el himno, pero cantaba, oh laudado pueblo de San Vicente, que en la soja está el grito inmortal, los zarados relucientes en manos gringas cortarán, oh laudado pueblo de San Vicente, la gringada te hará más grande aún, de Piamonte, Italia y del Oriente, estos gringos han llegado, era así, era re triunfadora además, y después cantaba, oh laudado pueblo de San Vicente, a tomar el arado y a morir, y ahí los negros agarraban el arado y querían arar todo, vamos a arar todo, vamos a arar Rafaela, vamos a arar Rafaela, decía el gringo Tortone, vamos a arar Rafaela, vamos a arar, y mi viejo, vamos a arar Rafaela, y metieron un cañonazo del fondo, no, lo hermoso que fue eso Pipi, el ambiente triunfalista que había, en la plaza, en la nomenclatura San Vicentina, porque viste, el intendente a todo esto era medio comunista, y había dicho que tenía que tener una nomenclatura y un partido comunista al pueblo, un quilombo, invadimos Rafaela, María Juana, te dije, como el asedio de Troya, que le metimos un camión regador de Troya, viste, bueno, ¿qué metieron los negros en Troya? Mira, el caballo, nosotros metimos, le regalamos la municipalidad de María Juana, bueno, la estábamos sitiando, seis meses de sitio, y no nos abrían las puertas y le metimos un camión regador que decía, municipalidad de San Vicente, regalo al pueblo hermano de María Juana, y metimos 20 guerreros adentro del camión regador, ¿viste el camión regador ese del tubo? El de las cosas, sí. Y los negros de María Juana, pijoteros o gringos, le dijeron, che, entonces San Vicente regaló un camión regador, abrile las puertas, no, dijo uno, mira que estos son pillos, hay algo adentro, no, no, y cuando entró el camión regador retiramos todos los ejércitos, y a las cuatro de la mañana le salió Mingo Chena de adentro con una escopeta al 12 recortada, con cartucho con sal. Cartucho, en vez de municiones tenías sal gruesa, viste que te pica, te deja un retón, te pica. A ver, duele un montón. Un sal gruesa. Pero, ¿no sabés qué himno metimos? Nueva bandera, nueva escarapela, toda fecha, empezamos a erigir gente que no era nada, le empezamos a crear un relato como los K, y tenía que haber relatos. Ahí está. Así era. Formaban los ejércitos, las viejas, bueno, las viejas regalaban los rosarios. No, era, en la mente triunfalista era así. Había una colecta frente a la iglesia, las viejas regalaban los rosarios, se fundían, este, y se hacían arados. Qué hermoso, qué hermoso fue. Me están tirando bombas. No nos reconocía al rey de Rafaela, teníamos un quilombo. ¿Tenía rey? Rafaela tenía rey en esa época, sí, sí. Qué vida aburrida tuvieron ustedes, no vivieron nada. No, la verdad que no. No, yo tenía un intendente, Russo, Espinosa, Magario, todo así, no, no teníamos rey. Bueno, eran casi reyes. Escuchá, ahí estaba el himno de San Vicente. El coro de San Vicente. Se prohibió, se prohibió. Ahí está, escuchá. Mingo China con la escopeta del 12 con la sal gruesa. Cartucho de sal gruesa, escuchá. No, de impasión. Mirá, te pone de pie. Te puse nada, boludo, ahora es lo que era de él. Te llega, boludo, te llega. Atacamos con horquillas, todo, Pipi, eh. ¿Nunca te pasó vos? No, me llamó a la escena. No, la verdad, tranquilo. Bueno. Esa cosa no pasaba. ¿Cómo estamos ahora? 26 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos cielo nublado y en este momento hay probabilidad de lluvias, ¿eh? Que va a estar durante todo el día. En este momento es now, directamente. Yo creo que de 4 a 6 va a llover. Right now. Porque, ¿qué tenías que hacer? Juegar al tenis. Pero creo, creo que es ahora va a llover. ¿Vos reservaste cancha de tenis con este cielo? Te hago una pregunta para... Te hago una pregunta seria. No escuchás lo que yo digo, ¿no? Dije, va a llover viernes, sábado, domingo. Reservaste la cancha igual. No hay cancha de tenis cerrada, ¿tá? Sí, ahí está. ¿Y por qué no jugar? Dami, llamámelo a... A este... A Marcito Garminati, ahí en Parque Saavedra. Si no tiene cancha, este... Pasa que no lo puedo agarcar si llueve. Porque si no llueve, voy a jugar a cielo abierto. No, igual si te hago una pregunta. ¿Cuántas canchas de tenis cerradas hay acá, en la Ciudad de Buenos Aires? El Costa Rica Tenis Club, acá cerca. Sí. En cualquier momento se hace torre. Sí. O la están mirando de costado. Que hay un gimnasio también. Sí. Sí. Que la máquina tenía que darte una antitetánica antes de subirte. Y después, este... Pero son gente, son macanuras. Saavedra. Ah, los quiero. Saavedra, Parque Saavedra. ¿Sabés cuál es el club donde jugaba Gustavo Yanquilevich, Víctor Hugo Morales... Ay, pará. El San Juan. El San Juan Tenis Club. Ese es cubierto. Y después había algunas canchas cubiertas de tenis, creo que abajo la autopista, en algún lugar abajo la autopista. Bueno, ahí está el negocio. Creo que por Núñez. Pero jugás cuando... Pero, ¿por qué no le haces un techo corredizo? Porque sale 200 millones de dólares. No, no. 200 millones de dólares sale a hacer un techo corredizo para el estadio único y hay que preguntarle a Scioli. ¿Por qué salió eso? ¿Una cancha de tenis con un techo corredizo como tenía Buenos Aires News? Dale. Dale. Sí, bueno, bueno. Pero no queremos hacer un estadio, queremos hacer una cancha para jugar, nos llevamos a Guita, dale. No, 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 no. No es plata eso, no. La Guita está en otro lado. Invertí en la cosechadora, dale. Ah, no. Bueno, igual si llueve un poquito tampoco pasa tanto. ¿Cuánto en la cosechadora? ¿Qué me importa? 200 mil... ¿Cuántos? No, no. Dólares. No me hagas reír. ¿Cuántos tales? Está costando medio palo para una cosechadora. ¿Medio palo? No sé si medio, pero 350 mil dólares una importada cuesta. ¿Un equipo completo? ¿Qué? Un equipo completo de cosechadora con el... Con la tolva, con todo eso. Con la tolva, con el monotolva en realidad y con la casilla. Algún muchacho del interior que me cuente. Debe estar costando 500 mil dólares. Eso gringo, pero pasa que ya casi no es negocio. Tienen equipos de cosechadora los que son dueños de campo. Vos tenés mil hectáreas, mil y pico hectáreas, y te conviene tener una cosechadora, un equipo de esos importantes, y cosechas vos. Yo no sé si existen todavía, deben existir, claro, ¿no? Equipos, gente que tenía equipos de cosechadora. Mi papá fue uno. Sí. Que tenían 5, 6, 10, 15 máquinas. Tenías que ir, buscar el laburo. No sé cuánto vale un equipo completo. No tengo ni idea. Alguna vez pensé en dedicarme a eso. Retirarme este medio. Si gano el Emmy, me voy a cosechar. Ay, ya. Por favor. Por favor, me voy a cosechar. Hace todo para el... ¿Eh? ¿Cómo tronco? Es boicotero. No, no, en serio. No, todo malo. Si gano el Emmy, me va. En el apogeo. ¿Tenés que ganar el Martín Fierro? Ahora, los dos. Y dejar de hacer radio, ganarte el Emmy, y ponerte una gomería, y aparte irte a cosechar. Definido. Está bien, bueno, pero podemos echar la culpa al boicot. Estoy abriendo el camino. ¿Entendés? No está mal. Equipo cosechadora John Deere. 11,75 A. Trigo, girasol, maíz. 65 mil dólares. Sí, no me agarré. Usado. Usado. Usado, sí. Usado. Pero acá es algo nuevo, papá. ¿Cuánto ganó una John Deere nueva? ¿Qué venís a vender? El humo. Si dices 65 mil dólares, me gasté impecable. Está hecho mierda esa camisa. Es una máquina de 15. Y que ahí compran todo nuevo. Nuevo. ¿Pero qué? ¿Cuánto vale? 350 lucas, me dicen acá, eh. 350 lucas, una buena. De dólares, tiene lanzadera de misiles. Dólares. Lucas Verdes, una buena. Siempre jugaba con eso, de cuando era chico. Sí. Y no tenías otra cosa. Es de la costeleta. Los maiceros parecían lanzamisiles. Mi vida. Y cuando los acomodaban para arreglar y estaban los maiceros puestos apuntando al cielo, yo jugaba con mis amigos que tenía una lanzadera de misiles en San Vicente. Era vos, ¿no? Qué barba. Yo jugaba con los muñecos de He-Man, Star Wars. El tipo jugaba con una cosechadora. ¿Cómo no querés que esté así? ¿Cómo no querés que invente cosas? Si no tenía nada, pobre pibio. O sea, hasta da pena. O sea, armaba ermitas con los huesitos de... Pero está bien porque la imaginación se la debes a eso. ¿Cuánto vale un equipo cosechadora? Acá me dicen 350 lucas verdes, una buena. Nueva. Dice Maffei Fergunzón. Debe haber gente igual que... Maffei Fergunzón, dijo. ¿Cómo decirle? ¿Cómo es? Pace station. Maffei Fergunzón. ¿Cómo decís Maffei Fergunzón? Pero vos estás loco. ¿Por qué necesito saber la marca de una cosechadora si en mi vida voy a comprar? Quiero un departamento, no quiero una cosechadora. No sabés de dónde terminar, tronco. 670 mil pesos. ¿Nueva? Sí. Mercedes-Benz, Chevrolet, no sé. No, ¿qué dice? No, no vale. Pero necesitas los otros accesorios, tronco. Ese es el tema. Pero dice completa. O sea, cinco años, o sea, el caso que sea de IPF, Action, tengo muchos camiones en Action, muchos camiones en IPF, tengo muchos camiones. Es un contrato que te hacen con exigencia, con choferes. Por ejemplo, tenés un camión, a lo mejor lo maneja en cantidad de promedio, unos 2,3 choferes por camión, porque el camión trabaja a las 24 horas. Yo reparto combustible. Pará, 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 pará. ¿Un camión no para? ¿Un camión 24 horas labura un camión? Labura las 24 horas, los segundos choferes, y después tenés el franquero y labura. Trabaja de lunes a lunes. Ah, yo pensé que el camión paraba 8 horas, no para nunca el camión. No, el camión no para nunca. Los únicos camiones que paran en todo lo que yo tengo, y después de eso, los camiones cargan productos químicos, la mejor carga en un cliente, si tienes que ir a Comodoro de la área, va para Chile, va para Brasil. Tanito, escuchame otra cosa. ¿Cuánto, todo el gremio tuyo, el que te maneja los camiones, vos estás, vos trabajas, o sea, pertenecés a Moyano? A Moyano. ¿Todo aquello que ande sobre ruedas pertenece a Moyano en camiones? Sí, todo lo que tienen, muchas veces pasa que hay empresas que tienen otro rubro y pertenecen a la UOCRA, pero el 90% de mercado es... Es Moyano. Bueno. ¿Qué paritaria cerraron? ¿Cuánto cobra un camionero hoy? Porque están muy bien, ¿no? Moyano les ha conseguido un número importante. ¿Cuánto cobra de básico? Claro, hoy un chofer mínimo, hoy no gana nadie en medio de 35, 40 mil pesos, y tenés chofer hasta de 70. ¿Tenés chofer hasta de 70 lucas por mes? Sí, sí, sí. Acá Tronco en este momento acaba de sacar los auriculares, los tiró arriba a la mesa y se quiere ir del estudio. Te mató, Tronco. Y bueno, se quiere ir, ¿quiere manejar un camión, Tronco? Olvidate. ¿Quiere manejar un camión? Tal Iván también, quiere manejar un camión. ¿Cuántas horas laburas en un camión? Entre 10 y 12 horas. ¿Qué me importa? Hermoso. ¿Y tenés un franco semanal? Y tenés un franco, claro. El franco dentro del camión que está seguido son 36 horas, se arranca, hay choferes rompados que trabajan hasta el día de la noche y arrancan el domingo de día, trabajan el sábado de día. Vuelven a arrancar el lunes, está solicitando, se no, se no para, son 24 horas con la basura. Yo no hago la recolección a domicilio, ¿no? Yo lo que hago es, yo cargo en las bases, en Busaco, en las terminales donde van, donde van, en colegiales, todo eso. Y ahí llevo el buen aire, allá en la montaña, allá arriba, bastante peligroso. Tanito, querido, ¿cómo andas en Boca? Te despido con esto. Estás haciendo política siempre, ¿no? Firme. ¿Te gusta? No, bueno, yo sí quiero el 2019, si se me da ese presidente, así que vamos, se ha quedado un poquito. Y estás jugando, vos tenés tu agrupación, ¿cuál es tu agrupación? Agrupación 15. ¿Y la que esté en el oficialismo, a qué agrupación pertenece el Tano, Angelici? Pues, él tiene, él tiene agrupación en la boca, tiene muchas agrupaciones, muchas agrupaciones que están... ¿Y la tuya agrupación boquense es grande? ¿Es una de las agrupaciones más grandes? Sí, es grande, es una agrupación grande, sí, tenemos mucha gente, tenemos más de 500 chicos en la agrupación. ¿Seguís en Jeva, Tano, o te fuiste de Jeva? No, se me venció, se me venció los ocho años, tuve ocho años. El Tano Veraldi es una gran persona, está hablando con nosotros, fue presente Jeva ocho años, o sea, que lleva esto de manejar y llevar adelante los clubes sociales en la sangre. Aparte, lo digo al aire, lo digo públicamente, sos un gran tipo, Tano, es un gran tipo. Me voy a decir esto públicamente, a veces para un comunicador es complicado, pero sos un gran tipo. Te mando un abrazo, Tanito. Gracias, gracias por llamarme, saludos a todos los muchachos, todos los escucho todos los días, así que me río. Y bueno, realmente les deseo lo mejor y gracias a él, como siempre. Abrazo, chao José querido. El Tano Veraldi. Un camionero gana hasta 70.000 pesos por hora. ¿Ustedes serían camioneros? No, pará, y podés ganar más también, supongo. No, si laburás más, o la sexta. No son cachas, eh. Pero pará, pará. Toda la semana río un camión. Pero pensá en mí. Toda la semana río un camión. En este momento le voy a pedir a los camioneros que me escriban arroba fantino fantino y me manden una foto con el celular de la ruta o donde están en el camión. Para que, yo te voy a mostrar cómo es la vida de los camioneros, eh. Es más, vamos a poner el hashtag, a partir de hoy, anotá el hashtag. Sí. Es camiones 910. Numeral camiones 910. Bien. Foto de camiones. Anotá, comprá, anotá, eh. Camiones 910. Ya, empiecen a mandarme fotos de camiones, camiones, pero vamos a refrescar el hashtag, quiero ser primero. Camiones 910, eh, apareció bravo. Eh, este, camiones 910. Camiones, pero decilo casi tres minutos. Camiones 910. Numeral camiones 910. A ver, tronco. Yo te iba a decir algo, pará. Yo creo que cada camionero hace su vida, aparte. No es lo que, el básico, no, tener que estar toda la semana en el camión. Cada uno tiene su, su lugar donde parar, su gente que visitar, su parada de señoritas, los que son solteros, ¿no? Eh, maneja los tiempos de una manera distinta, hay unos que tienen el camión armado con, hasta kichenet, atrás. Sí. Olvidate, yo, ¿sabes qué solo? No te aguantas a nadie. A nadie, a nadie, a nadie te aguantas para, ah, a nadie, dale, es una maravilla. ¿Y sabes qué haría yo? Agarro y me pongo, aparte del camión, de lo que lleve, aprovecho y me armo un negocio más. Pero pará, acá hay uno, Ramiro Pon, ¿qué negocio, por lo que trae? ¿Qué? No, no, pero va hasta el interior. No. Ramiro Ponmares, Ponmares, el camión es 910, el hashtag ya me mandó una foto. Eh, mirá, el muchacho. Y hay otro que está, hay otro que está, hay otro que está, hay otro que está aprendiendo. Una vida terrible, la de camionero, tronco, no es una vida terrible. No, está bueno. No, está bueno. Está aprendiendo a manejar en un simulador. Está aprendiendo a manejar un camión en un simulador. ¿Me estás cargando? No, acá me lo mandó. Muy bueno. Un simulador de manejar camiones. Yo tuve un amigo que consiguió laburo manejando en un simulador. ¿Hace 23 años está laburando en un simulador? ¿De qué? No se da cuenta. Fiore, ¿qué se llama? De ningún lado. Martín Sefi. Eh, llegando Rosario y se gastó en Españolo, en el camión. Eh, mirá los muchachos, me está mandando la respuesta. Eh, es camión, ¿cómo es? Camiones 910. Numeral, camiones 910. Y también que manden camiones que podamos comprar, porque estamos en búsqueda. Está bien. Tronco se prenden todas, después no compra nada. Yo tengo una pregunta, ¿quién quiere manejar un camión por 70 mil pesos por mes? Yo quiero, yo quiero. Mirame. Porque yo no voy a manejar un camión, nada más. Mirame, mirame. Escuchame bien, eh. Sí. Me refiero. Y no me interrumpas como yo te lo voy a relatar. ¿Qué día es hoy? ¿Viernes? Viernes. Viernes 27. A las 5 de la tarde de hoy, tronco, tenés que estar en Pompeya cargando. En Pompeya, eh. Tenés que ir a Pompeya, vas a estar cargando a las 5. Tenés que estar con el camión a las 5. Así que ya empezás a bañarte y todo, porque a las 5 tenés que estar con el camión en Pompeya. Vas a cargar el camión y te tenés que ir a Asunción del Paraguay. Te tenés que ir a Asunción del Paraguay. No podés ir boludeando en el camión, eh. Tenés que llegar, tenés que cuidarlo, tenés que no... No es que, ah, voy a parar en esta estación de servicio. Qué lindo, voy a tirar las patas acá. La llevo a mi onda. Vení, mi ondita, bajate. Corre, vamos. La podés llevar, la podés llevar. Pero vos tenés un horario para llegar. No podés llevar 19.000 horas a Asunción del Paraguay. No, vos tenés que llegar a Asunción del Paraguay. Saliste a las 8 de la noche hoy y deberés estar llegando Asunción del Paraguay a las 12 del mediodía de mañana. Para Aníbal, la piratería la dejamos, los cagamos a tiro la piratería. Te dice, vamos arriba como Mad Max. Somos Fury Road. Exacto, ese camión quiere. Ahí vamos. Llegamos ese camión. Vamos tirando tiro como Mad Max. Bueno, Tronc. Sí, apretamos Tony y salen cosas. Llegaste a las 12 del mediodía mañana a Asunción del Paraguay. Sí. Ya, cansado, calor, humedad, ya bajaste el vidrio, el aire acondicionado no te tira. Ya no te agarra más radio de la red, tenés que agarrar una radio emisiones, una nota Maurice Closs. Seguís de largo y ya agarrás una nota de Iguazú y ya se te empiezan a mezclar una radio brasilera. Y ya no encontrás y ya pasaste el disco Roberto Perales 32 veces. Y no te agarras señal celular y ya el agua al mate. Pero a mí no me pasa eso. Estás solo, solo, tenés ganas de ponerle, no me manda nada. Bueno, llegaste a Asunción, cargaste. Asunción del Paraguay te están cargando rápido y ya el camión, bueno, va a dormir un rato. Y vos tenés que estar acá el otro día. Terminaste de cargar nomás el camión de Asunción. Mis amigos de Asunción del Paraguay, que los amo, me iría a vivir al Yacht Club de Asunción. Terminaste, cargaste, volviste. Esto en el camión. Esto en el camión, ¿eh? Y se te viene a la cabeza una exnovia, tú viste a los 14 años, todos los quilombos. Bueno, escuchá, ¿eh? Si te fuiste el viernes, ¿sabes cuándo llegaste a tu casa? El lunes, a la mañana. No es así. 6 de la mañana. Pero no es así. Descansaste hasta las 8 de la noche y el tipo te dice, tronco, salvame. Te tenés que ir hasta Santiago del Estero porque ahí llevan naranjas. Vamos. ¿Pero quién sos, BJ, boludo? ¿Cómo vamos? Soy estalón, halcón. Olvidate. ¿Qué vas a pulsear vos? Olvidate. ¿Cómo estalón, halcón? Olvidate. Pero aparte del camión que tengo armado, yo... ¿Te das sueño? ¿Queda tranquila? ¿Querés ir a dormir? ¿Tú tienes que dar una camita acá? No, no, no. Televisión. ¿Cómo es el hashtag? Camiones 910. Numeral camiones 910. Si no, no leemos a nadie. Diga lo que diga. Diga lo que diga. Vos no cargas. Vos estacionás en camiones. Pero tronco, pará. Tronco va a querer nebulizarse y no va a poder. Tengo todo, tengo todo, con batería extra. Tengo todo, ¿sabes? Vos sabés, me armo un telo adentro del camión. Me llevo en la Playstation. No lo vas a poder usar. No lo vas a estar andando todo el día. No vas a joder en un camión, boludo. No vas a joder en un camión. Vení, se va a ver el cookie de un amigo mío. Vení, que te doy el número. ¿Quién es el cookie? Un amigo, un amigo camionero. O vos te pedís, yo soy amigo Nacho Viale, todo, todo, del medio. Yo tengo amigo camionero, papá. ¿Por qué pegarle a alguien? Porque está bien, porque se lo merece. Yo soy amigo Nacho Viale, Martín Bossi, que son más falsos que Dólar Celeste. Bossi, no Nacho Viale. No lo conozco, Nacho Viale. Pero no soy amigo de esos muchachos. Yo soy amigo de otra gente. Soy otro palo, del cookie. Pará. Pará que... Tano. Dame un segundo, eh. Sí, cómo no. Este es un programa, adelante. No lo tengo, che. No lo tengo. Pedíle a Leo el teléfono del cookie. Del Tano. Del Tano que me cuida la quinta allá en Saoce Viejo. Que el cookie lleva palo de posto de eucalipto a Concordia. En el camión. Sí, no tiene marcha atrás el camión. Te juro que... Ese es un camionero. Mirá acá, un amigo mío, sé quién. Me dice que a mí en 910 sacó una foto con... Debe ser su esposa, me imagino, ¿no? Transportando dobelas, dice, para entubamiento de ríos para... Dice, desde General Rodríguez a Dock Sud. Dos horas por día. Mirá. 45 mil a los muchachos. Ojo, muchachos, que ustedes dos están muy mimosos allá arriba, eh. Matías Fernández. Los veo ahí juntitos. Hay una sonrisita. Acá hay secreto en el Ibeco, eh. Acá hay secreto en el Ibeco. Acá hay secreto en el Ibeco. Peliculón. 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 Peliculón, secreto en el Ibeco. Sigo por acá. Luqui me manda una foto de Glerici. Jorge Medina. 9 de julio, Buenos Aires. Pará, otro. Acá me está mandando camiones. 12 horas trabaja el Tano. Yo hace... Desde el domingo a las 11 salí de mi casa y gano 40 mil al mes y gasto 700. Es decir, gasto en corosito. De ser camionero, eh. Bueno. Soy viajante. Odio los caminos en la ruta. Bueno. Tema viajante, otro día lo vamos a hacer también. Otro día, claro. Porque yo... A mí me gusta. Los viajantes son cracks. Me dice por acá. El camión se lleva en la sangre. No es para cualquiera. Si lo haces por dinero, no lo aguantás. Me dice este chico que debe ser Alberto Estefano, que está al lado del camión, del 196. ¿Cuál es el hashtag? Camiones 910. Numeral Camiones 910. Numeral Camiones 910. Bueno, ¿quién se hace camionero acá? ¿Vos Tronco te hace camionero? Toma camionero ya, sin pensarlo. Es más, me están ofreciendo a alguien acá a hacerme un camión. Te lo juro. ¿A hacerme un camión? ¿A hacerme un camión? Sí, me están acá. Viste, para Tronco. Le preparamos una casilla rural a Tronco que le engancha el camión. Listo. ¿Ya está? Listo. Pero vos te vas a escudar. El camión era la dura, ¿eh? ¿Sabés qué iba a hacer yo? Y lo digo acá y lo estoy quemando. Ah, ya. Y lo hablé con alguien y me dijo, ok, pero necesitamos 200.000 pesos. Así que si hay alguien que está escuchando... No, en realidad son 300.000. Yo me quiero armar un camión, todo como el de Estalón, una mezcla Estalón y BJ, y tener un trailer largo atrás tipo Optimus Prime, y dividirlo en dos. En un lugar, tener tatuaje, ir a tatuar por los pueblos. ¿Pero vas a tatuar vos? No, yo no. Yo soy el que tiene la idea del negocio. Yo ni siquiera viajo. Ah, me acuerdo. Y en el otro lugar, bañar perros. Ah, dale, Tronco. ¿Por qué no? Por eso, porque no tiene nada que ver. Hacete un tatuaje, bañá el perro, es como abrir el negocio. A ver si Noche, Luz y Moncho, que es un programa que yo escuchaba en... No, dale. ¿Cómo no ocultaste eso? ¿Quién es Luz? ¿Quién? Acá está. Mirá, Noche, Luz y Moncho. Noche, Luz. Con el Moncho Aranda. El muchacho hace un programa con camioneros, le dedicaron este... Los muchachos camioneros de Santa Fe le dedicaron este... Es video, ¿eh? Son todas fotos de camiones al Moncho Aranda, y le pusieron, mirá. Qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla, la que anoche a mí me dio, y la novia mía, y la novia mía, y la novia mía... Charla con camioneros en la noche de la radio Santa Fe, que es buena, ¿eh? Noche, Luz y Moncho se llama. Bueno, acá tienen uno que se llama... ¿Qué? Stop. Vamos a retuitear a los camiones, ¿eh? Esto se llama Noche, Luz y Moncho. No te averiguás si hay por ahí cortadito. Buscate Noche... Busca Moncho... Los disparados... El buscador pone Moncho Aranda. Noche, Luz y Moncho. Charlas con camioneros. Porque el Moncho tiene una manera de charlar con los camioneros, hermano. ¿Solo con camioneros? Solo con camioneros de noche. O con alguna señora que está solita, ha visto una abuelita que le sale al aire, el Moncho... Yo creo que no lo tiene más el programa. Yo quiero hacer ese programa. No, no sé el programa que tiene. Yo quiero hacer un programa. Yo quiero hacer así. Es lo mejor que puede ser en tu vida. Hola, dice el Moncho. Gracias, Monchito. ¿Qué haces? Pelota de acero, me dice el Moncho. ¡No! El otro le venía escuchando, escuchá. No, escuchá, ¿eh? Así fue. El otro estaba llegando a Santa Fe y el Moncho empieza a charlar con uno. Se escucha ruido de fondo de la ruta y le dicen al Moncho. ¡Hola! ¿Qué haces, Monchito? ¿Qué haces? Pelota de acero. Dame, sí, pelota de acero. Y sí, sí, rompe todo el otra vez año. ¿Qué dice el otro? ¿Viste, tío? Chistes. Chistes. Chistes ese nivel. ¿Viste, chistes? ¡Qué violento este! ¡Ya sé! Pelota de acero. Le dice. No, es terrible el Moncho. Esa es la charla que tiene con los camioneros. Por favor. Eh... Bueno, acá hay otro muchacho, me dice por acá. Ale, soy camionero, gano 21.000 pesos por mes, entro a las 6 para terminar todos los días, me dice a la mañana acá. Tronco, yo... No, dice... Tronco, escuchá, me dice este pibe. Tronco, piquete, gremio de los estacionamientos, portuario, San Rosario, pasos cerrados por nieve, Moyano, cadena 3, no es fácil, hermano. No, pero no importa. Yo me abro, yo hago lo que quiero. Pero... ¿Y una mina no te lleva una mina con vos al camión? No, me llevo a Avionda. ¿Por qué una mina va a querer ir con vos en el camión? Se pega un tiro. Me llevo a Avionda. Me llevo un día a Avionda, otro día a Obi, me llevo a los perritos. Aparte lo tengo tuneado a morir. Te acompaño con Rulo. Vamos. ¿En el camión qué más? No sé, y la otra está laburando. Sigamos. Camiones. Irina quiere venir conmigo en el camión. Mirá. Bueno. Dame un poquito de cumbia a Santa Fecina. Uy, ahora le pico a la cumbia. Sí, porque el camionero escucha... Hace el programa del camión. No, 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 no se hace el camión. Dame, escúchame. Eh, Japo, buscan en el Spotify que... Ni la Premium tenemos. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Bueno, buscame, entonces buscame. En el Spotify de la radio. Busca, cacha. Cacha, buscame. Los Lirios. Buscame Los Palmeras. Buscame... Leo Mattioli. ¿Esto es el Spotify? ¿Esto es el Spotify que tenemos? Buscan Spotify. ¿Eh? No hay mucho. ¿Tengo al Moncho? Pará que le voy a saludar a Tilio Aranda, al Moncho. Mi vida. ¡Monchito! ¿Quién habla? Alefantino, Moncho. Alefantino me suena, Alefantino. Hola, Moncho. ¿Cómo andás, hermano? Alejandro Fantino. Un gusto saludarte. Se agarró a Piña con Pagana hace muchos años. ¿Te acordás? Hace muchos años, Radio Mitre. Había que pegarte. ¿Cómo andás, Moncho? ¿De qué es de tu vida? Bien. Compañado de los camioneros toda la noche. Toda la noche, Moncho. Yo estaba hablando de eso. Estoy acá al aire en Radio La Red. Y le estaba contando a toda la República Argentina que hace tantos años que tenés Noche, Luz y Moncho. ¿Cuánto hace que tenés el programa? 15 años. 15 años. ¿Y cómo generaste esa relación con los camioneros? ¿Fue por casualidad? ¿Lo buscaste? Bueno, lo que ocurre es que se bajaba acá a Dolina, la madrugada. Sí. Me parece que era costoso para la radio y me ofrecieron eso. Yo estaba a la mañana. Sí. Y entonces me ofrecieron esa posibilidad. Comencé con mi señor y me dijo, sí, dale para adelante. Y bueno, ¿qué hago? Le digo yo, y hacé lo que vos quieras. Entonces arrancamos un día y poníamos música, no sabíamos qué hacer. Después me dijeron, llamá a los camioneros, me dijeron que deben estar viajando. Y empecé a llamar a los camioneros y ahí empezaron. Y después me dijeron, amigo, de un montón. Ahora, Moncho, vos tenés una condición que es rarísima, que eso es un don que te dio, yo no sé si es entrenamiento o qué, a vos el tipo te sale al aire y vos ya le conocés la voz y sabés quién es. O hay un secreto ahí, los tenés anotados. No, 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 es un don, es un don, lo analizaron los médicos, me dijeron, porque el reconocimiento de vos, la policía, esperan a esta gente, como yo, buscan a la gente que tiene esa capacidad natural. Y bueno, pero no, 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 no. dijo él, pero bueno, lo cierto es que, desde ahí, che Mochito, y este, y cuánto, un plantel de cuántos camiones tenés de ahí, más o menos, que te siguen, tenés una idea, ¿no? Tres mil, tres mil, tres mil camiones, y de toda la patria, de toda Argentina, no solamente de la zona. Y ahora, ahora se incorporaron unos muchachos de Italia, porque resulta que se fueron a trabajar allá, muchachos de Santa Fe, de Santa Rosa, de la empresa Santa Rosa, de la empresa Gastalderos, se fueron a trabajar en Italia, y me siguen allá, de Italia, ahora con la posibilidad de la tecnología que existe, tenés contacto permanente con esa gente. Mochito, ¿te saludaron los Moyanos? ¿Lo conociste? ¿O te los presentaron? No, 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 no quiero, no quiero. No creo que sabe nada, ¿no? Mejor. No, estuve en la fiesta de camioneros, pero te complica, a veces. Sí, te complica la vida, sí, mejor, sos buen tipo, Moncho, sos buen tipo, sos demasiado, sos buena gente, un tipo que la gente te respeta, te quiera allá en la zona, para andar mezclándote con gente media extraña. Escuchame, Moncho, ¿y cómo es la vida, cómo es la vida de un camionero, Moncho? Generalmente los agarrás en ruta, ¿dónde van los tipos? ¿Cuánto demora un viaje a un camionero? ¿Va a descargar? ¿Viene? Por ejemplo, vos tenés los que recogen leche, por ejemplo. Esos son horarios, tienen la madrugada, después tenés los otros, los que traen verduras de Salta, del norte, que van para el mercado de abasto de Buenos Aires, que van al mercado. Después tenés los ganaderos, los vaqueros, y tenés la gente que, después tenés el camionero que, porque lo que ocurre es que acá se juntan dos situaciones, el patrón camionero que maneja su camión, y tiene otro camión que lo maneja el empleado, y el empleado, sí, entonces yo tengo que acompañar al tipo que va laburando, yo no me meto en el engremio. Claro, vos vas a acompañar al laburante, Monchito, al laburante. Yo he acompañado como te acompañaba vos cuando me apareciste. Yo me volví loco, Moncho, yo te cuento, yo hace muchos años cuando viajo, porque, claro, reiterale a la gente en qué dial estás, Moncho, y a qué hora estás. En 11.50 del dial AM. En 11.50 del dial AM, y, 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 ¿qué radio es esa? Recordámela, ¿qué radio es? En LTE 9, LTE 9, estamos con LTE 9, arroba punto com, estamos en internet. En LTE 9 arroba punto com, está en internet, está en internet también, y tenés, y vos tenés redes sociales, tenés, este, Twitter. En Facebook tenemos, tenemos todas las redes. ¿Cómo te encuentran la gente en Facebook? En Facebook me encuentran Atilio Ramón Aranda Ramírez, porque yo soñé siempre con tener doble apellido. Ah, Monchito, querido, doble apellido. Atilio, ¿cómo es el...? Atilio Ramón Aranda Ramírez. Atilio Ramón Aranda Ramírez. Es una mezcla de, una mezcla de, de dogos santiagueños con, porque me preguntan, tengo perro, y me sacaron una foto de con el perro, tengo un dogo santiagueño, yo. Sí. Ladra de, a la siesta no, no, duerme, no, no, no. No ladra la siesta, Moncho. Y le pongo, le pongo, le pongo una linterna, le até una linterna al lomo, viste, para que cuando siente el ruido, la llama a la perro y ya no ve quién es. Le até una linterna al lomo. Muy bueno. Uno viene marcado de siempre, viste, yo cuando nací, me contaba mi mamá, porque yo no fui quedado por la abuela. Sí. Yo fui quedado de la abuela, viste, no, 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 no conocía mi mamá, yo, no, no, no estuve a poder conocerla y me dice que, que era tan desgraciada que me dejó, me dejó en un canastito. Sí. En un puerto de un rancho, mejor. Ah, tú. Y la familia, una familia me recogieron y se quedaron con el canastito. Malo, le ponía un moratón. Moncho, escuchame, Moncho, ¿dónde sos vos? ¿Dónde naciste? Nací en Austria, Australia. Dale, ¿dónde naciste, Moncho, en serio? En Santa Fe. En Santa Fe. En Santa Fe, no sos vecino como los panueras. Sos santafesino, ¿y todo tu vida viviste en Santa Fe? Sí, viví en Santa Fe y estuve preso. Claro, claro, el tronco acá te descubrió. Vos fuiste humorista toda tu vida, o sea, te dedicabas a esto, al humor. Sí, cuando era así, cuando era así no sabía si ponerme la inyección en la cara o dónde. Monchito, querido, te mando un abrazo grande, Moncho. Yo tengo un gran respeto profesional por vos. Sos para mí un crack. Mirá, yo trabajaba en Radio 10, en la radio de la edad en ese momento, y había un muchacho ahí trabajando que hoy está escuchando la radio pagano, José Luis Rodríguez Pagano, un tipo que sabía mucho de radio, sabe mucho de radio, y ahora se fue del medio. Y un día te grabé con el celular mientras ibas y te grabé y se le hizo escuchar. Me dice, pero este tipo es un genio. ¿Lo viste? ¿Viste cómo mantiene? Porque es difícil hacer la madrugada. Y tiras chistes, te convierte... Tenemos que tener un escuchante. Es un escuchante, no es un oyente. Un escuchante es el tipo, ya se escucha toda la conversación, el oyente, estoy hablando del oyente, no del camionero en el que participa. Yo del oyente. Porque tengo muchas visitas, tengo mucha gente sola, que está sola, viste, y lamentablemente necesita la compañía y busca en la radio la posibilidad de sentirse acompañada. ¿Ven la diferencia que haces, Moncho, para aprender esto? Vos haces diferencia de oyente a escuchante. Exacto. ¿Y cuál es la diferencia para vos? ¿Dónde la definís? El oyente es el que pierde la noción, va escuchando la radio de a pedazo. La tramo. Ah, es bueno eso. Y el escuchante te es más fiel, se queda. Te escuchas toda la conversación. Y es el que te dice después, vos dijiste esto de la madrugada, me acuerdo. Te hablaste con una viejita. Sí, vos sabés que es interesante, porque yo siento que este programa, el que hacemos acá, tiene escuchantes. La gente se engancha y nos escucha, y no viene por momentos. Monchito, te mando un abrazo... Pero está Pino Palacio, eh. Te mando un abrazo grande, 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 monchito querido. Yo también, también, te quiero mucho, Alejandro, me diste la posibilidad de... Es lindo esto, la verdad que uno a veces sueña con... Yo tuve un gran amigo que para mí fue el humorista más grande de radio, porque el humorista de radio es una cosa y el humorista de escenario es otra cosa. Entonces uno tiene que pintarle el panorama al humor de radio, ¿viste? ¿Y quién era tu amigo? Mario Sánchez. Ah, Mario, fuiste amigo Mario. Qué crack, Mario, eh. Mario Sánchez, Mario Sánchez. Qué crack. Un nevado, un fantino, que sea. Yo estuve trabajando con un fantino en un tambo en Santa Fe, en San Vicente. Ese don fantino tenía los dedos largos, desgraciado. La vaca, cuando lo veía, se ordeñaban solas. Moncho, te mando un abrazo y nos estaremos. Ahí le pido a los chicos que me dejen tu teléfono, tu celular, así que ya quedamos en contacto. Cuando vaya para Santa Fe, si va y tenés ganas, nos hacemos una cervecita. Bueno, bueno. Abrazo, Moncho. Quiero comprar colección completa, no me rompan el traste. No, no, pelpiramos porque es complicado. Quiero comprar revistas sueltas de El Tony, D'Artagnan, Fantasía, El Tony, D'Artagnan, Fantasía y Nipur. Y revista Nipur. Ah, Nipur de la gaza. Necesito comprar algunas revistas para empezar a leer el fin de semana. Largo Nolan, Cabo Sabino, Errol Flynn. ¿De dónde salió ese deseo? Las leía mi papá. De mi infancia. Había uno que se llamaba Marx, que era M-A-R-K. ¿Ah, está el Kuki? ¿Está en línea el Kuki? Sí. ¿Qué haces, Kuki, querido? ¿Cómo andás? Un gusto escucharte. Un abrazo, Kuki. Estamos al aire, Kukito. Te quería salvar, hermano, querido. ¿Cómo andás, Kuki? Estoy haciendo un homenaje a los camioneros, Kuki. Y acá no sé si no nos compramos un camión con tronco y salimos a la ruta. ¿Dónde andás? ¿Estás en el camión o no? Estoy, sí, en la zona de Concordia. Estoy acá en un monte, sacando postes de eucalipto. Ah, ¿estás sacando postes de eucalipto ahí que te vas de nuevo a pasar ese viejo después? Sí, sí, yo estoy viajando para allá porque creo que tengo que hacerle un asado a un muchacho. Vamos, Kuki, querido. Da un poquito a los palpados, un poquito de cumbia con Kuki. Kuki, escúchame, mira que compro un camión, ¿eh? Mira, mi camión. Yo voy a comprar un camioncito con tronco acá. ¿Que nos aconsejá que compremos camiones o no? Sí, sí, sí. ¿Vos lo vas a manejar? Sí. Sí, lo vas a manejar tronco, Kuki. No, yo lo manejo. Me alegro. Escúchame, ¿a qué hora saliste de Sauceviejo con el camión? Eh, yo salí... No, no, yo estoy acá toda la semana, Alejandro. Ah, ¿estás en Concordia ya? Sí, sí, yo ya estoy acá. Yo salí... Yo tengo cinco horas de viaje, más o menos. Escúchame, Kuki, ¿y qué haces en Concordia? ¿Vas de... Sacás... Del monte sacas los troncos? Sí, exactamente. Sacamos los palos y se los llevamos a la plaza impregnadora que está en la localidad Nueva Escocia. Sí. Después de kilómetros de Concordia. Y después ya salimos para todo el país con postes imprenados. ¿Te acordás, Kuki, te acordás cuando el viejo barco que trabajaba ahí en la... Trabajaba en... Sí, sí. En la... En la forestal. Había una forestal en Sauceviejo que sacaban postes en camiones y vendían postes de eucaripio. Escuchame, sí. El viejo barco es un crack el viejo, ¿viste? El viejo no... El viejo de la vieja guardia, es un tipo de ochenta y pico años que... Un hombre que no... ¿Y qué le decía a la gente cuando le preguntaba a usted qué se dedica, don barco? ¿Qué era? ¿Én era cardiólogo? Cardiólogo decía que era, sí. Y después le... Él era cardiólogo porque cortaba los cardos. Mentira. Te juro por Dios. No, no es verdad. Te juro por Dios. Mentira, mentira, mentira. Un día se llevé dos porteños amigos que he hecho al tronco. Un día, que he hecho a Pesci, llevé dos porteños amigos acá y estaban comiendo con mi viejo, con el viejo barco. El viejo barco estaba comiendo un poco de patí frito y le hice un porteño. Y dice, ¿Usted, esa señora, a qué se dedica? Yo soy cardiólogo, le dije. Ah, qué maravilla. Es en serio, ¿es cardiólogo? Sí, soy card... Y yo soy cardiólogo hace ya 35, 40 años. ¿En qué hospital trabajo? Que no, yo corto los cardos acá al campo caldado. Pará, Kuki. Y cuando le preguntaron si era contador, ¿te acordás que le decía usted? ¿A qué se dedica la empresa? Yo soy contador. No me diga. Lleva los números de la empresa. No, cuento los caminos que van saliendo. Sí, después contaba los palos. Hay gente de siempre y de la roja. ¿Cómo? Al fin de Valdosa le decían a Barco. ¿Por qué? Por lo cuadrado. ¿Cómo? Por lo cuadrado. Al fin de Valdosa por lo cuadrado. Dice que hoy en día vino acá a Buenos Aires sin plata y durmió en una pensión, cagado de hambre, y se comió unas pizzas. Y dice, no, no aguantame, comí una pizza. Era joven, en los años 60. Se comió una pizza de muzarella y claro, no tenía servilleta, el mozo no había dejado servilleta y se limpió la boca con la mano y se pasó por el pelo, ¿viste? Él se acomodó al pelo. Le dejó una muzarella. Y se formía la pensión y eran las cuatro y media de la mañana y dice que sintió una electricidad en la oreja, pero una electricidad como si le hubieran puesto dos veinte en la oreja. Se despertó, que carajo prendió la luz y tenía un ratón mordiéndole con el gusto al queso. Había un ratón mordiéndole la oreja con el gusto a la muzarella. Fue cierto eso. Abrazo, 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 Kuki. Dime una cosa, ¿por qué no organizan ahora ya, con tiempo, en vez de estar pensando en el Mundial, que no sabemos si vivimos en el Mundial, si van a comprar las acreditaciones para el Mundial, va a venir Fox, Turner, le van a pedir un palo y medio verde para hacer el Mundial y no lo vamos a hacer al Mundial porque dependemos. Les aviso una cosa ya a la gente de este medio. Una cosa era con los K, ¿viste? Que es de orden y de interés nacional y popular, ¿viste? Como Maduro y tenían que mandarlo y te daban los derechos gratis. Pero este año hay que pagarlo. Este año va a ser un... No sé, olvidémonos del Mundial. No pensemos en el Mundial. Pensemos en lo que viene. Avísenle a Marcela, a la gente ya, a... en Sinhauer, eh... ¿Por qué no agarran, no hacen un contrato con un parador y hacemos enero tres programas de radio desde Pinamar? ¿Por qué tres? Y, porque sí. No, después yo no voy. Eh... Tres programas. Haces Majul... Ah, tres... Perdón, perdón. Ahora entiendo. Para no transmitir todo el día. No, es claro. Perfecto. Haces un parador... Arreglas parador... Por eso muy temprano. Parador 910. AM 910. La rompes... Haces Pinamar. Haces... Eh... Majul... A la mañana que lo hice de verano ahí. Haces Gustavo López o alguno de los muchachos de deportes. Haces el parador de deportes. Y, este... Y nosotras. Yo 15 días te lo hago. ¡Sí! O más, por ahí me quedo. ¡Sí! Pero yo digo, vos estás a... Cinco minutos, Pinamar. Dale, vamos a hacer... Sí, pero yo estoy de vacaciones. Yo te lo puedo hacer de nuevo. No, no, no. Hagamos enero. Pará, escuchá. Pará. Hagamos enero. Hagamos enero. Pará, pero dejame terminar. Hagamos enero. No sé bien. Y te tomo de vacaciones febrero. No pensé bien pasados tres segundos. Tres segundos. No, 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 no. No termina de hacer la frase que ya cambió. No, no, no. Lo pensé bien. No, no, dejá. ¿Y 27 con 50? No lo puedo creer. No, déjase. ¿Y 28? Pero vas a un par de días, dale. ¿Qué decís, Tron? Un par de días. Yo digo que nos llevamos un Comrex y la hacemos desde la casa. Están obligados a traernos comida todos los días a todos, ¿eh? No, no, no. Vamos a la casa. No, no. Pesci y vos van al estudio. No, no. Y nosotros hacemos... No, no. Discriminación. No, no, no. Vamos todos a la casa. ¿Se escucha más, muchachos? Sí. Se corta. ¿Qué pasa ahí? Ahí está. Acá ya lo tenemos que llegar también. Vamos a la casa que tengan ustedes. Son dos horas. Alejandro, no pongas esa cara. No, no. Dos horas todos los días. ¿Vos tenés ganas de hacerlo? Bueno, vos lo podés... No escucho. ¿Tenés ganas de hacer en Pinamar el verano? No. Yo sí. Yo también. Vos también. Estás ahí, Ale. Estás ahí, Alejandro. Estás ahí de vacaciones, papá. Dos horas. No, no. Son vacaciones en vacaciones. No, no playas, lo hacemos, pero hacemos desde nuestro estudio. Y listo. Se puede ser un departamento. Dejalo pensar. Se puede ser un departamento. ¿Vos tenés ganas de venir, Peci? Sí, claro. Bueno, pero vamos a hacer una cosa. Yo voy, si las bombonerasas... Hagamos un parador nudista. Y hacemos con las bombonerasas el programa Todos Desnudos. No vas a querer. Dale. No vas a querer. Con las bomboneras llenas de paradores. Las bombonerasas. ¡No! Tres y media de la tarde. Bueno, esta noche voy al cumpleaños de mi amiga Luli Drozdek. Como está cumpliendo el año, Lulita me invitó. La esposa de Hernán, de Hernancito Nisenbaum. Así que me invitaron al cumpleaños. Bien. ¿Dónde es? ¿Qué le llevo de regalo? ¿A Luli? Sí, fuera de joven. No sé qué lleva de regalo. ¿Una bicicleta? Ya se la llevé. Ah. Veinte. Un paquete cero a Canarias le voy a llevar. Dale, sí. Se cae al sol. Un ramo de flores. Básico. ¡Caca! 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 Difícil. ¿Sabes qué le puedes llevar? Que sacás el problema encima. Le llevas un voucher. De una determinada cantidad de dinero. Para que pueda comprar una casa. No. Es re impersonal. Un perfume. Che, este... Quiero proponer... A Leo Torres para director periodístico del año que viene. A ver si tengo algún mensaje así. La gente lo escucha. Algunos... Por favor. Sería hermoso. Trabajá. Uno se partiza. Sería genial. No se puede escuchar. Quiero proponer a Leito. Al hombre... ¿Qué te rejas, Mín? Escuchame. Está Guido Valery. Está Porta. ¿Por qué no podés crecer y terminar siendo un Guido Valery? Un Porta. Podemos repasar los hits. ¿De Leo Torres? Sí. Tipo 2. Tengo algo para que la gente lo conoce. Ahí estoy. A ver, Leo. A ver. Escuchame, Carlos. Ahí hay algo para comer. ¿Te dan comida también o no? Pues tengo un hambre. Si no, mezclo con sándwich acá. Es divino. Es divino. Es divino. Poné de nuevo. Poné de nuevo. Poné de nuevo. Poné de nuevo. Poné ese. Poné. Y la Jamin está atentada. Poné ese de nuevo. Como te dice, Leito. Este es el nuevo director periodístico de la Radio. El Baca Torres. Que se va. Larga de nuevo, Tronco. Escuchame, Carlos. Ahí hay algo para comer. ¿Te dan comida también o no? Sándwiches. Tengo un hambre, boludo. Si no, mezclo con sándwiches acá. Me clavo con sándwiches. Me lo vale. ¿Me escuchaste un sándwiches? Que tenía un kister. ¿Cómo era, Tronco? Cuando tenía un kister. Sí. Y bancame que... Acá se y un boludo. No vengas por Jumbo, que está complicado, ¿eh? Dice, bancame que voy a miar. Ah, me estoy miando, me estoy miando. No aguanto más. No sé cuál es el karcho. Ya fue. Gringo, si venís por Juan María Campos, mirá que... Ahí frente a la embajada de Venezuela se complica el tránsito, me dijo, el otro día. Bueno, ese es mi lector prevé. ¿Qué te reí? Pobrecito. Pobrecito. Otro güey es un incógnito, escuchá. Incógnito. Tronquito, yo te lo meto ahí adentro y después, ¿sabés cómo te lo dejo el pichito, no? Nunca entendí de qué hablaba. A ver, ponelo de nuevo. No, no se entiende. ¿Cómo es, pichito? No, se me fue, se me fue. ¿Te arreglás, lo tronco? Pará que se me fue, hay mucho, está escribiendo encima. Ay, tenemos que hacer esto siempre, por favor. Pará, pará. Oh, este es genial, ojalá que termine bien. Dale, a ver. Pará. Dale. Pará, que estoy escuchando, no puedo mandar. Ah. Ahí está, este va. A ver. Este es el nuevo editor prevé. Sí, yo voy, boludo. Yo voy. Pero me voy a quedar latito, si veo que está medio embolado, boludo, el tema, me piro, piro, me tengo que asalto yo. Pero sí, voy, un rato voy, boludo. A ver, mea hora, 40 minutos. Después si se ponen a volví a charlar, boludo, yo me voy a quedar teniendo en la vela al pedo ahí, pajero. Pero sí, voy. Este es el nuevo director prevé. Así que están volví a hablar conmigo. Está bien. Mirá que los dos tienen que salir por la puerta de acá. Está en vivo. ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Está en vivo! Es el nuevo director prevé. Tronco conseguí. Lo ponemos. Pero que venga al aire. Pero que venga en una oficina como la de Cantennis, ¿eh? Más grande. No, no, no. Sin laburo los dos para el 2018. Vaya buscando. ¡Qué grato! ¡Qué grato! ¡Qué grato! ¡Qué grato! Álbol caído. Álbol. Álbol caído. Álbol. Álbol. Estás estudiando japonés. Estás estudiando japonés, dale, sí, para el mundial que viene. Álbol caído. El álbol. Álbol japonés en función. Dale, Peji, dale. ¡Dale! Dale, que desbarrancamos. Dale, seguí. ¡Seguí! Que el álbol no te tapa el bolche. ¡Dale! Dale, Peji. ¿Qué? ¿Qué quieres? Es comercial esto. Ay, ¿pero qué quieren de mí? Hacé el PNT. No voy a poder. Ahora es más simple cuidar tu Citroën. Aproveché estos descuentos exclusivos. Cambio de aceite y filtro por 1.290 pesos. Escobillas delanteras por 800 y bujías de encendido por 850. Post-venta Citroën, sabes cuánto vas a pagar y sabes cómo lo van a tratar. Consulta en citroën.com.ar los modelos que participan de esta promo. Ya sabés con qué bujía arranca tu diésel. Aguante un montón. Ahora también bujías Hedger para todos. Nastero. Las bujías Hedger son calidad, prestigio y confianza internacional, pero se hacen acá. Son las mejores bujías del mercado. Bujías Hedger. Ahora todos arrancan con bujías Hedger, P.G. Sí, claro. Seguinos en arroba bujías Hedger en las redes. Ahora todos arrancan con bujías Hedger. Ya salió el último spot de los siglos, ¿no? De Total. Ah, hoy tenemos el sorteo. Vamos a sortear entre los que manden por Twitter, a Arroba Total y a Arroba Fantino Fantino, un obsequio de las cosas que no van en un auto. Esto no va, los no de Total. Hay cosas que no van para el auto, pero hay otras que van como piña. No va caballitos en degradé, el peluche en el volante. Ay, no. Los dados. Los dados. Los dados. El neón. ¿Qué va como piña? Lubricantes Total Quartz. ¿Qué protege en el motor de tu auto por más tiempo? Seguí lo nuevo de Total con el hashtag sí y no de Total y en Arroba Total Argentina. Si estás pensando en comprarte un cero kilómetro, llegó la oportunidad que tanto buscabas. Estás más cerca que nunca de tu Chevrolet, estás a solo un clic de distancia. Durante todo octubre podés encontrar en chevrolet.com.ar los mejores beneficios para subirte al auto que siempre soñaste. ¿Te gusta la Tracker? ¿Te gusta algo más deportivo como el Cruz 5? Pénsalo bien y entra a la web de Chevrolet para elegir tranquilo. Acordate que solo por este mes, Chevrolet Find New Roads. Eh, disfrutar de la época más linda del año con el rico helado artesanal. Eso sí que es un momento de calidad Cremolati. Cremolati, las más ricas cremas heladas elaboradas con productos naturales. Che, 70 locales tiene Cremolati, eh. Seguro que hay uno cerca tuyo. Tienen helado riquísimo. Ingresá a www.cremolati.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Cremolati, vos probalo. Eh... Leo Torres es el nuevo director periodístico de Radio La Red. ¿A qué pide el laburo Leo Torres ahora? Va a tener que hacer un manual de estilo, para mí. No, ese es Peña. Tipo, las S de finales no van más. La pato. Muy bien, Peña. No se habla más con S. Está muy bien. Seguimos, seguimos acá, en la M910. ¿Qué pasa? Seguimos acá. S, Z, es lo mismo, eh. Imagínate el informe de tránsito. Jumboll complicada. En fin, Roy y Jumboll por un corte de piquetero. Sergio. Hola. Primera medida que vamos a tomar ese verano, Alejandro Fantino, Sergio Figliolo, van a hacer el programa de radio desde Mar de Ajo, desde el departamento de Tron. ¿Quiénes son los primeros despedidos de la emisora? Ustedes estaban en la lista, vamos a ver cómo se portan en el niño. Yo leí toqué, creo, que se pide, por Dios. Bueno, este... Si se anima a este, lo sentamos, ¿no? Está venido debajo de la terraza, ¿viste, no? ¿Qué pasó? O sea, no es lo que era. ¿La terraza qué tiene? ¿No viste? Los mimbres de atrás. ¿Se cayeron? Sí, ya se sentaron en la mesa, agujerearon en la mesa, ya no es lo que era. Duró poco. Le mando un gran abrazo a mi amigo Iván Jargoski, que está escuchando la radio, seguro. Ivancito, crack. Un crack. Mirá, Fessi. Que me recuerdo una frase que yo tiré hace muchos años. El fútbol gratis no tiene ateos. Recuerdo esa frase todos los días de mi vida porque yo la compartí, ahora nos rompieron bien el que te dije. Te lo quería compartir. Gracias, Ivancito, que Dios. Sí, es cierto, ¿eh? ¿Y? Un gran abrazo al taxista que está llegando a una amiga. Oriunda de Tuzangó. Pies de seda de Tuzangó, la voy a bautizar. ¿Pies de seda? De Tuzangó. Pies de seda. ¿Vos estás tentada? Justo ahora no, pero si querés. Dámonos diecitos más del nuevo director. Lo conversamos. Sí, pero déjame que lo busque. Tengo, sabés todo lo que tengo. Ay, por favor. Pero en serio te digo. ¿Te acordás cuando te escribió lo de la impresora? Sí, pero no sé dónde. Voy a empezar a guardar. Esperá. Dale, boludo. Hay que guardarlo. Es buenísimo el impresor. Esta mierda, sé cómo anda. ¿Te acordás la impresora? Este mensaje me lo mandó un día a las 3 de la mañana. Yo todo tengo el pasaporte, tengo los datos, todo, 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 todo lo tengo encima. Así que nada. Nunca entendí. Aparte, viste que Leo tiene un sistema, que él te hace una frase y hace un silencio después, ¿viste? Dame un poco que viene Camilo, espérale, vamos, dale. A ver. Japo, no entendí un carajo lo que me pusiste. ¿Qué pasa? No sé, alguna filmación de Asta, que está en el bar, no entiendo. ¿Pero tú eres espacio de... No se entiende por qué. Uy, se me escapó a mí, perdón. Vos trabajaste con Leuco, ¿no? Yo trabajé con Leuco. ¿Trabajaste en Radio Mitre? Sí. ¿Quién era el director periodístico de Radio Mitre? Jorge Porta. ¿Y es mucho menos Leo Torres que Porta? Eh, eh, papuche, eh, eh. ¿O no? Te sale bastante bien. Nací con él. Claro. ¿Cómo lo ves a Leo Torres para empezar a desandar en un lugar de director periodístico? Y puede ser. ¿No? No sé, vos, Pesci. Para mí, Reba. Escuchame, Carlos. ¿Ahí hay algo para comer? ¿Te dan comida también o no? Porque tengo un hambre, boludo, si no me clamo un sábucho. ¿Qué trajiste hoy, Jás? Te traje literatura latinoamericana. Me encanta. Justamente elegí tres autores que toman como espacio Nueva York para que te vayas metiendo en esa ciudad antes de ir a los semis. Es un problema en pareja también en Nueva York, ¿no? Es decir, ir con alguien, no quedarte solo en Nueva York. Nueva York es lindo ir con la mina en la mano. Sí, pero no te creas, ¿eh? Caminar siempre con la mano con nieve. Tirarte nieve en la cara. Yo cuando ustedes se fueron no sabía lo bien que la pasé solo. Pero, Tronco, vos decís que siempre la pasas bien solo. Yo la pasé muy bien solo. Es una ciudad para hacer muchas cosas solo. Muchas cosas. Menos el amor. Tenés de todo. Desde teatro hasta bares, lo que sea. Algún flaco voy disfrazado con... Bueno, pero dejémoslo así. Con cuero, ¿viste? Con una harle. Escuchame, ¿qué trajiste literatura latinoamericana? Te traje uno de cada siglo. Mirá, te traje a Herman Melvin del siglo XIX. Creo que es uno de los mejores autores. Y uno de mis cuentos preferidos es Bart Levy, el escribiente. Qué bueno. El escribiente sería como un copista. Trabajé en un estudio de abogados y te describe cómo funciona o cómo funcionaba en ese momento el mundo de Wall Street. ¿Copista el tipo? Copista. Como Pajarito Charrua decía mi pueblo, que decían que era copista el tipo. Estaba en la barra de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Copa. Chupando. Era copista. No sabía que era copista. Mirá vos. Pero este nada que ver. Bajarito Charrua era copista. Dale, seguí. Copiaba escritos. Y en realidad es como un libro simbólico. Porque en realidad Melvin lo que denuncia es que los escritores de su época copiaban. Y hay un leitmotiv que se repite en este libro, que es cada vez que le mandan a hacer algo, él te contesta, preferiría no hacerlo. Ah, ¿cómo acá? Ah, como acá. Qué maravilla eso. Se adelantaron los tipos 150 años. ¿Cómo es que le decían el tipo? No sabía cómo era. Él contesta, preferiría no hacerlo. Pero es una protesta en realidad. ¿Cómo le decían al muchacho del copista? ¿Cómo le decían? Preferiría no hacerlo. Pregúntale, preúntale que te responda con el copista. Me gusta. ¿Es un cuento? Es un cuento. ¿Largo? Es un cuento kafkiano. Te va a gustar. Porque lleva un absurdo. No se puede, este abogado no se puede deshacer nunca de este personaje. ¿El personaje kafkiano o todo lo kafkiano tiene absurdidad? Sí. Sí. Termina en un absurdo. Ah, cuando se dice que es una historia kafkiana, es lo mismo que decir una historia felinesca, podríamos decir. O sea, tiene que tener algo de absurdo. Exacto. Sí. Entonces, no se puede deshacer de este personaje y termina el abogado mudándose. Y el personaje queda ahí como un mueble, porque no se puede deshacer de él. Me gusta. Lo toma como una naturalidad. Segundo libro. Segundo libro. El gran Gatsby, de Scott Fitzgerald. Tremendo. Gran libro para él. Gran libro. Uno de mis libros preferidos. Linda película también se hizo. Hay dos. Dos películas. La de Robert Redford. Y la de DiCaprio. No, la de DiCaprio. La de DiCaprio es la más actual. La de Robert Redford es la mejor. Sí, esa. Es la mejor. Y, bueno, tenés todo. Es un autor del siglo XX. Justamente estos autores lo que denunciaban se la llama la generación perdida, porque en el contexto en el que estaban post Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, esto de que reflejaba esta época de los años XX, la época del jazz, del materialismo, de también esta cosa del sueño americano que se derrumba. Entonces, todo esto convertido en excesos, mostrado en excesos, todos tienen amantes, todos, está la ley seca. Todo esto se ve reflejado en el gran Gatsby. Mira, vos sabés que vi la película y no leí el libro. Te lo tomo, por ejemplo, uy, qué libro largo es, espero que sea bueno. Bueno, el último libro de Paul Oster. Último. Último. Es, es, son como cuatro libros en uno. No leí, no sé, estoy desazno en menos ni quién es. Paul Oster es un escritor muy conocido del siglo XXI. Desconfío de los conocidos del siglo XXI. No, no, no. No, no, pero aún no hemos desandado los clásicos como para andar dando la posibilidad. De sus libros más conocidos es... Si todavía no han leído Montaigne, si todavía no te relajas. Y no me relajas. Pero ve que no. Leé el libro y listo. Podés leer, mira, Trilogía en Nueva York, Trilogía en Nueva York, que es como su libro más conocido, son historias de detectives. No veo cómo escribe, pasame, déjame, yo te voy a decir. En Z, ¿eh? Está muy bien cómo escribe, cómo comienza ese libro. Está, está bueno. Vos tenés un personaje principal que es este Archie Ferguson, que es hijos de un inmigrante. Ferguson aún no había cumplido dos años cuando su abuela murió, lo que suponía que no conservaba recuerdos conscientes de ella. Pero según la leyenda familiar, Fanny era una mujer imprevisible y difícil, propensa a violentos accesos de gritos y frenéticos arrebatos de llanto, que sacudía con la escoba a sus hijos cada vez que se portaban mal y que en determinadas tiendas del barrio tenía prohibida la entrada por sus vociferantes regateos sobre los precios. Largo para no decir nada. De madera. Hácelo. No, no. Es bueno. ¿Sabés lo que tiene este libro? Algo que no se había hecho. Es un solo personaje con cuatro vidas distintas. Es qué pasaría si vos, en un momento determinado de tu vida, elegís otro camino. Bueno, tomás otra decisión de la que hubieras tomado. Pero mi vida es así. Y no escribí nada, no soy polasterx. Mi vida es así. No, tronco. Yo soy muchas personas. No hubiera pensado si hubiera leído otra cosa. Es largo el libro, perdón, ¿eh? Es largo el libro. Es largo. Es para llevártelo de vacaciones en el verano. Sí. Cuando te morís, que tenés tiempo. Sí. Es largo, es largo. Pero hay un libro de él que se llama La música del azar o algo así, que tiene una cosa medio absurda de lo kafkiano que había hablado antes, que tienen que como que construir una pared o algo así. Es medio como el mito de Sisypho, una cosa así de esto de construir todos los días. Sí. De lo que veníamos hablando, chicos. Kafkiano, Sisypho. Quería meter las palabras, ¿viste? Qué malo. Sisypho en una frase. Está muy bien. Me presto atención. En serio que tiene una cosa así como del absurdo poloster que está bueno. Bueno, puede ser aburrido, pero también puede tener estas otras cosas. A ver, el tipo, ¿por qué si le iba bien con las ollas? Yo le hice vos también. ¿Por qué dedicó? Si no, y saqué unas cafeteras de express. Las cafeteras de express muy bien. Unos hornos de él. Unos osster que andan bárbaro. El tipo, si venía bien, yo tenía una grilladora osster que andaba del carajo. Camisita, ¿te mandaron libros o ya no? Van a mandar libros. Bueno, dame tú, dame la dirección de la radio, porque por ahí están mandando ya. Carranza 1-4-4-1 Carranza 1-4-4-1 Vamos a analizar ¿Qué tema querés tomar para la próxima semana? Quería agarrar Los libros que fueron prohibidos En determinadas épocas ¿Libros prohibidos? Libros prohibidos Lindo eso, eh Lindo, lindo tema Libros prohibidos Bueno, me gusta Dame tu dirección O tu Twitter Estamos con Lt9.com Estamos en internet En Lt9.com Estás en internet Y vos tenés redes sociales Tenés Twitter Tenemos Facebook Tenemos todas las redes ¿Cómo te encuentran la gente en Facebook? Encontran a Tilo Ramón Aranda Ramírez Porque yo soñé siempre con tener doble apellido Ah, monchito querido Doble apellido Atilio Ramón Aranda Ramírez Atilio Ramón Aranda Ramírez Una mezcla de dogos santiagueños Con... Porque me preguntan Tengo perro Y me sacaron una foto Con el perro Tengo un dogo santiagueño Sí Ladra de... A la siesta no duerme No ladra la siesta, moncho Le pongo una linterna Le pongo una linterna al lomo Para que cuando siente el ruido La llama a la perra Y ya no ve quién es Le pongo una linterna al lomo Muy bueno Uno viene marcado de siempre, viste Yo cuando nací Me contaba mi mamá Porque yo no fui quedado por la abuela Sí Yo fui quedado por la abuela, viste No conocía a mi mamá Estuve a conocerla Y me dice que Era tan desgraciada Que me dejó Me dejó en un canastito Sí En el puerto de un rancho Me dejó Y la familia me... Una familia me recogieron Y se quedaron con el canastito Malo sos Le ponía humor a todo Moncho, escuchame Moncho, ¿dónde sos vos? ¿Dónde naciste? Nací en... Dale, ¿dónde naciste, moncho? ¿En serio? En... En Santa Fe En Santa Fe En Santa Fe, sino como los panueras En Santa Fe Sos Santa Fe ¿Y toda tu vida viviste en Santa Fe? Sí, sí Viví en Santa Fe Y estuve preso Claro Claro Tronco acá me... Te descubro Vos fuiste humorista toda tu vida O sea, te dedicabas a esto Al humor Sí, cuando naciste Cuando naciste No sabía si ponerme la inyección En la cara o donde Bonchito, querido Este... Te mando Qué alegría me da Qué alegría me da Un abrazo grande, moncho Yo tengo un gran respeto profesional por vos Sos para mí un crack Mirá, yo trabajaba en Radio 10 En la radio Adat en ese momento Y había un muchacho ahí trabajando Que estaba escuchando la radio pagano José Luis Rodríguez Pagano Un tipo que sabía mucho de radio Sabe mucho de radio Y ahora se fue del medio Y un día te grabé con el celular Mientras ibas Y te grabé Y se lo hizo escuchar Y me dice Pero este tipo es un genio ¿Lo viste? ¿Viste cómo mantiene? Porque es difícil hacer la madrugada Y tiras chistes Te convert... Tenemos que tener un escuchante Es un escuchante No es un oyente Un escuchante es el tipo Ya se escucha toda la conversación Todo el oyente Estoy hablando del oyente No del camionero en que participa Yo del oyente Porque tengo mucha gente sola Que está sola, viste Y lamentablemente Necesita la compañía Y busca en la radio La posibilidad de sentirse acompañada ¿Ven la diferencia que haces, Moncho? Es para aprender esto Vos haces diferencia de oyente a escuchante Exacto ¿Y cuál es la diferencia para vos? ¿Dónde la definís? El oyente que pierde la noción Va escuchando la radio de a pedazo De a tramo Ah, es bueno eso Y el escuchante te es más fiel Se queda Escucha toda la conversación Y es que te dice después Vos dijiste esto en la madrugada Me acuerdo Hablaste con una viejita Sí, pues es que interesante Porque yo siento que este programa El que hacemos acá Tiene escuchantes La gente se engancha Y nos escucha Y no viene por momentos Monchito, te mando un abrazo Pero está Pino Palacio Te mando un abrazo Grande, grande, grande Monchito, querido Yo también, también Te quiero mucho, Alejandro Me diste una posibilidad Es lindo esto La verdad que Uno a veces sueña con Yo tuve un gran amigo Que para mí fue Un humorista más grande De radio Porque el humorista de radio Es una cosa Y el humorista de escenario Es otra cosa Entonces uno tiene que Pintarle el panorama El humor de radio ¿Viste? ¿Y quién era tu amigo? Mario Sánchez Ah, Mario Fuiste amigo Mario Qué crack Mario Mario Sánchez Qué crack Un nevado Un fantino Que sea Yo estuve trabajando Con un fantino En un tambo En Santa Fe En San Vicente Ese don fantino Tenía los dedos largos Desgraciado La baja cuando lo veía Se ordeñaban solas Moncho Te mando un abrazo Y nos estaremos Ahí le pido a los chicos Que me dejen tu teléfono Tu celular Si ya quedamos en contacto Cuando vaya para Santa Fe Si va y tenés ganas Nos hacemos una cervecita Bueno Abrazo mucho Quiero comprar Colección Completa No me rompan el traste No, no Peipiramos Porque Quiero comprar Revistas sueltas De El Tony D'Artagnan Fantasía El Tony D'Artagnan Fantasía Y Nipur Y revista Nipur Necesito comprar Algunas revistas Para empezar a leer El fin de semana Largo Nolan Cabo Sabino Errol Flynn ¿De dónde salió Ese deseo? Las leía mi papá De la infancia Había uno Se llamaba Marx Que era M-A-R-K ¿Ah, está el Kuki? ¿Está en línea el Kuki? Sí ¿Qué es el Kuki, querido? ¿Cómo andás? Un gusto escucharte Un abrazo, Kuki Estamos al aire, Kukito Te quería saludar, hermano Querido ¿Cómo andás, Kuki? Estoy haciendo un homenaje A los camioneros, Kuki Y acá no sé Si no nos compramos un camión Con tronco Y salimos a la ruta ¿Dónde andás? ¿Estás en el camión o no? Estoy, sí En la zona de Concordia Estoy acá en un monte Sacando postes de eucaripto Ah, estás sacando postes de eucaripto ¿Y qué? ¿Te vas de nuevo a pasar ese viejo después? Eh, sí Sí, sí Yo estoy viajando para allá Porque creo que tengo que Que hacerle un asado A un muchacho Vamos, Kuki, querido Dame un poquito a los palcones Un poquito de cumbia Con Kuki Kuki, escúchame Mira que le compro un camión Es mi camión Quiero, voy a comprar un camioncito Con tronco acá ¿Que nos aconsejá Que compremos camiones o no? Eh, sí Sí, sí Vos lo vas a manejar, sí Sí Lo vas a manejar tronco, Kuki No, yo lo manejo No, peligro Escúchame ¿A qué hora saliste de ¿A qué hora saliste de Sauceviejo Con el camión? Eh, yo salí No, no Yo estoy acá toda semana, Alejandro Ah, estás en Concordia ya Eh, sí, sí Yo ya estoy acá Yo salí Yo tengo cinco horas de viaje Más o menos Escúchame, Kuki ¿Y qué haces en Concordia? ¿Vas de Sacás Del monte Sacas los Los troncos? Sí Exactamente Sacamos los palos Y se los llevamos A la planta impregnadora Que está en la localidad Nueva Escocia Sí Después de kilómetros de Concordia Y después ya salimos Para todo el país Con post impregnados ¿Te acordás, Kuki? ¿Te acordás cuando El viejo barco Que trabajaba ahí en la Trabajaba en Sí, sí Había una forestal En Sauceviejo Que sacaban postes En camiones Y vendían postes De eucalipio Escuchame, sí El viejo barco Es un crack el viejo ¿Viste? El viejo De la vieja guarda Este es un tipo De ochenta y pico años Que un hombre Que no ¿Y qué le decía A la gente Cuando le preguntaban ¿Usted qué se dedica Don Barco? Que era Él era cardiólogo Cardiólogo Decía que era Sí Y después Él era cardiólogo Porque cortaba los cardos Mentira Le juro por Dios No, no es verdad Le juro por Dios Un día Llevé dos porteños Amigos Un día Llevé dos porteños Amigos ¿Y cuántos? Y yo soy cardiólogo Hace ya Treinta y cinco Cuarenta años ¿En qué hospital Trabajas? Que no Yo corto los cardos Acá al campo Caldado Dentro de Cataluña Rompiendo las pelotas Que se independizaron Nosotros nos independizamos A María Juana Hace como Veinticinco años Más Treinta y cinco años Tuvimos Y si se armó un quilombo Tuvimos que mandar A los tanques de guerra A María Juana Y tuvimos que crear Un himno O laudado Pueblo de San Vicente Decía el himno Después se dejó de cantar Nos cambiaron el O inmortal Ese grino Y había varios Que le gritaban Messi Porque no se habían el himno Pero cantaba O laudado Pueblo de San Vicente Que en la soja Está el grito inmortal Los arados Relucientes En manos Gringas Cortarán O laudado Pueblo de San Vicente La gringada Te hará más grande aún De Piamonte Italia Y del Oriente Estos gringos Han llegado Era así Era re triunfadora Además Era tremendo Y después cantaba O laudado Pueblo de San Vicente A tomar El arado Y a morir Y ahí los negros Agarraban El arado Y querían arar Todo Vamos a arar Todo Vamos a arar Rafaela Vamos a arar Rafaela Decía el gringo Tortone Vamos a arar Rafaela Vamos a arar Y mi viejo Vamos a arar Rafaela Y metieron un cañonazo Del fondo Lo hermoso que fue eso Pipi El ambiente triunfalista Que había En la plaza En la nomenclatura San Vicentina Porque el intendente A todo esto Era medio comunista Y había dicho Que tenía que tener Una nomenclatura Y un partido comunista Al pueblo Un quilombo Invadimos Rafaela María Juana Te dije Como el asedio de Troya Que le metimos Un camión regador De Troya Viste Bueno Que metieron los negros En Troya El caballo Nosotros metimos Le regalamos La municipalidad De María Juana La estábamos sitiando 6 meses de sitio Y no nos abrían las puertas Y le metimos Un camión regador Que decía Municipalidad San Vicente Regalo Al pueblo hermano De María Juana Y metimos 20 guerreros Adentro del camión regador Viste el camión regador Ese del tubo El de las cosas Y los negros De María Juana Pijoteros Y los gringos Le dijeron Che esto de San Vicente Regalaron un camión regador Abrile la puerta No Dijo uno Mirá que Estos son pillos Hay algo adentro No Y cuando Entró el camión regador Retiramos todos los ejércitos Y a las 4 de la mañana Le salió un mingo chena De adentro Con una escopeta Al 12 recortada Con cartucho Con sal Cartucho En vez de municiones Tenías sal gruesa Viste que te pica Te deja un retón Te pica Huele un montón Con sal gruesa Pero No sabés que himno Metimos Nueva bandera Nueva escarapela Todas fechas Empezamos a erigir Gente que no era nada Le empezamos a crear un relato Como los K Empezamos La mente triunfalista Era así Había una colecta Frente de la iglesia Las viejas regalaban Los rosarios Se fundían Este Y se hacían arados Que hermoso Que hermoso fue Están tirando bombas No nos reconocía Al rey de Rafaela Teníamos un quilombo Tenía rey Rafaela tenía rey En esa época Sí, sí Qué vida aburrida Tuvieron ustedes No vivieron nada La verdad que no No, yo tenía Un intendente Ruso Espinosa Magario Todo así No teníamos rey Bueno, eran casi reyes Escuchá Ahí estaba el himno De San Vicente El coro De San Vicente Se prohibió Se prohibió Ahí está Escuchá Mingo China Con la escopeta El 12 Con la sal gruesa Cartucho De sal gruesa Escuchá No, le impas Mirá Te pone Te pone de pie Te emocionaba Lo que era de Te llega Te sube Atacamos con horquillas Todo, Pipi ¿Nunca te pasó vos? No, la verdad Tranquilo Bueno Esa cosa hermosa ¿Cómo estamos ahora? 26 grados La temperatura En la ciudad de Buenos Aires Tenemos cielo nublado Y en este momento Hay probabilidad De lluvias Que va a estar Durante todo el día En este momento Es now Directamente Yo creo que De 4 a 6 Va a llover Right now Porque, ¿qué tenías que hacer? Jugar al tenis Pero creo Creo que es ahora Va a llover ¿Vos reservaste cancha de tenis Con este cielo? Te hago una pregunta Para Tengo una pregunta seria No mirás, no No escuchás lo que yo digo Dije, va a llover Viernes, sábado, domingo Reservaste la cancha igual No hay cancha de tenis Cerrada Y por qué no jugar Dami, llámame a Omarcito Garminati Ahí en Parque Saavedra Si no tiene cancha Pasa que no lo puedo agarcar Si llueve Porque si no llueve Voy a jugar a cielo abierto No, igual Te hago una pregunta ¿Cuántas canchas de tenis Cerradas hay acá? En la ciudad de Buenos Aires Costa Rica Tenis Club Acá cerca En cualquier momento Se hace torre O la están mirando de costado Que hay un gimnasio también Si Que la máquina Tiene que darte una antitetánica Antes de subirte Y después Pero son gente Son macanudas Saavedra Los quiero Saavedra ¿Por qué Saavedra? ¿Sabés cuál es el club Donde jugaba Gustavo Yanquilevich Víctor Hugo Morales Ay, pará El San Juan El San Juan Tenis Club Ese es cubierto Y después había Después había Algunas canchas Cubiertas de tenis Creo que abajo La autopista En algún lugar Abajo la autopista Bueno, ahí está el negocio Creo que por Núñez Pero jugás cuando ¿Por qué no le haces Un techo corredizo? Porque sale 200 millones de dólares No, no 200 millones de dólares Sale hacer un techo corredizo Para el Estadio Único Y hay que preguntarle a Scioli ¿Por qué salió eso? ¿Una cancha de tenis Con un techo corredizo Como tenía Buenos Aires News? Dale Sí, bueno Pero no queremos hacer un estadio Queremos hacer una cancha para jugar Nos llevamos a Guita Dale No, no, no No es plata eso La Guita está en otro lugar Vertí en la cosechadora Dale Igual si llueve un poquito Tampoco está tanto ¿Está contando una cosechadora? ¿Qué me importa? 200 mil ¿Cuántos? No Dólares No me hagas reír ¿Cuántos tales? Está costando medio palo verde Una cosechadora ¿Medio palo? No sé si medio Pero 350 mil dólares Una importada cuesta ¿Un equipo completo? ¿Qué? Un equipo completo De cosechadora Con la tolva Con la tolva Con el monotolva En realidad Y con la casilla Algún muchacho del interior Que me cuente Debe estar costando 500 mil dólares Eso gringo Pero pasa que ya Casi no es negocio Tienen equipos de cosechadora Los que son dueños de campo Vos tenés Mil hectáreas Mil y pico hectáreas Y te conviene tener Una cosechadora Un equipo de esos importantes Y cosechas vos Yo no sé si existen Todavía deben existir Claro, ¿no? Equipos Gente que tenía Equipos de cosechadora Mi papá fue uno Sí Que tenían 5, 6, 10, 15 máquinas Tenías que ir Buscar el laburo No sé cuánto vale Era un equipo completo No tengo ni idea Alguna vez pensé En dedicarme a eso En retirarme este medio Si gano el Emmy Me voy a cosechar Ay, ya Por favor Todo mal Hace todo para el No ¿Eh? ¿Cómo tronco? Voy contero No, no, en serio No, todo mal Si gano el Emmy Me va En el apogeo Tienes que ganar El Martín Fierro Ahora Los dos Y dejar de hacer radio Ganarte el Emmy Y ponerte una gomería Y aparte Irte a cosechar Está bien Bueno Pero podemos echar la culpa Al boicot Estoy abriendo el camino ¿Entendés? No está mal Equipo cosechadora John Deere 1175A Trigo, girasol, maíz 65 mil dólares No me agarré Usado Usado Sí Usado Pero tampoco Papá ¿Cuánto ganó una John Deere nueva? ¿Qué venís a vender? El humo Si dice 65 mil dólares Me gasté impecable Está hecho mierda Esa camisa Es una máquina Que ahí compran todo nuevo Que eso Nuevo ¿Cuánto vale? 350 lucas ¿Cuánto vale? 350 lucas Una buena Dólares Lucas Verdes Una buena Siempre jugaba con eso De cuando era chico Los maiceros Parecían lanzamisiles Y cuando los acomodaban Para arreglar Estaban los maiceros Puestos apuntando al cielo Yo jugaba con mis amigos Que tenía una lanzadera De misiles en San Vicente Mirá vos, ¿no? Qué barba Yo jugaba con los muñecos De He-Man Star Wars El tipo jugaba Con una cosechadora ¿Cómo no querés que esté así? ¿Cómo no querés que invente cosas? Si no tenía No tenía nada Pobre pibe O sea, hasta da pena O sea, armaba ermitas Con los huesitos Echame una cosa Pero está bien Porque la imaginación Se la debes a eso ¿Cuánto vale En equipo cosechadora? Acá me dicen 350 lucas verdes Una buena Nueva Acá me dice Maffei Fergunson Maffei Fergunson ¿Cómo es? Paystation Maffei Fergunson Maffei Fergunson ¿Cómo es Maffei Fergunson? ¿Por qué necesito saber La marca de una cosechadora Si en mi vida voy a comprar Quiero un departamento No quiero una cosa chava ¿Sabés dónde terminás, tronco? 670 mil pesos ¿Nueva? Sí Mercedes-Benz Chevrolet No sé No, ¿qué dice? No vale Pero necesitas los otros accesorios, tronco Ese es el tema Pero dice completa Están 5 años O sea, el caso que sea YPF Action Tengo muchos camiones Action Muchos camiones YPF Tengo muchos camiones Es un contrato que te hacen Con exigencias Con choferes Por ejemplo Tienes Tienes un camión Uno a lo mejor Lo maneja en cantidad de promedio Los 2,3 choferes Por camión Porque el camión trabaja A las 24 horas Yo reparto combustible Pará, 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 pará Un camión no para Un camión 24 horas ¿Labura un camión? Labura las 24 horas Los 2,3 choferes Y después tenés El franquero Y la bús El camión trabaja De lunes a lunes Ah Yo pensé que el camión Paraba 8 horas No para nunca el camión No, el camión El camión no para nunca Los únicos Los únicos camiones Que paran En todo lo que yo tengo En la foto Yo reparto Los camiones Cargan productos químicos La mejor carga En un cliente Si tiene que ir a A Comodoro de la área Va para Chile Va para Brasil Tanito Pues ya me Escuchame otra cosa ¿Cuánto Todo el gremio tuyo El que te maneja Los camiones Vos estás Vos trabajás O sea Perteneces a Moyano A Moyano Todo aquello Que ande sobre ruedas Pertenece a Moyano En camiones Si Todo lo que Muchas veces pasa Que hay empresas Que mejor Que tienen otro rubro Y pertenecen A la UOCRA Pero El 90% De mercado Es Moyano Bueno ¿Cuál es la paritaria? ¿Qué paritaria cerraron? ¿Cuál es el Cuánto cobra un camionero hoy? Porque está muy bien ¿No? Tiene Moyano Les ha conseguido Un número Importante ¿Cuánto cobra De básico? Ya Acá Tronco Acá Tronco Acaba de sacar Los auriculares Los tiró Arriba a la mesa Y se quiere ir De el estudio Te mató Tronco Se quiere ir ¿Quiere manejar un camión Tronco? Olvidate Quiere manejar Talibán Talibán también Quiere manejar un camión ¿Cuántas horas laburas Este Para un camión? Entre 10 y 12 horas ¿Qué me importa? Hermoso ¿Y tenés un franco semanal? Y tenés un franco Claro El franco Dentro del camión Estrocedido Son 36 horas Se arranca Hay choferes rompados Que trabajan Hasta el día de la noche Y arrancan El domingo Trabajan El sábado El día Vuelven a arrancar El lunes Está solicitando Se no Se no para Son 24 horas Con la basura Yo no hago La recolección A domicilio Yo lo que hago Es Yo cargo En las bases En Busaco En las camiones Donde van Donde van Es decir En colegiales Y ahí llegó El buen aire Allá en la montaña A la vida Bastante peligroso Tanito querido ¿Cómo andas en Boca? Te despido con esto Estás haciendo política Siempre, ¿no? Firme ¿Te gusta? Bueno, yo sí Quiero el 2019 Si se me da Ese presidente Así que vamos A cargar un poquito ¿Y estás Votas tu agrupación? ¿Cuál es tu agrupación? Agrupación Boquense ¿En el oficialismo ¿A qué agrupación Pertenece el Tano? Angelici Él tiene Tiene agrupación En la boca Tiene muchas agrupaciones Muchas agrupaciones Que están ¿Y la tuya agrupación Boquense es grande? ¿Es una de las agrupaciones Más grandes? Sí, es grande Es una agrupación grande Sí, tenemos Tenemos mucha gente Tenemos Más de 500 chicos En la agrupación ¿Seguiste en Jeva, Tano? ¿O te fuiste de Jeva? No, se me venció Se me venció Los ocho años Estuve ocho años El Tano Veraldi Es una gran persona Está hablando con nosotros Fue presente Jeva Ocho años O sea que lleva Esto de manejar Y llevar adelante Y clubes sociales En la sangre Aparte Lo digo al aire Lo digo públicamente Sos un gran tipo Tano Es un gran tipo Me voy a decir esto Públicamente A veces para un comunicador Es complicado Pero sos un gran tipo Te mando un abrazo Tanito Gracias Gracias por llamarme Saludos a todos Muchachos Los escucho todos Los días Así que me río Bueno, la noche Les deseo lo mejor Y gracias Como siempre Abrazo Chao, José, querido El Tano Veraldi Un camionero gana Hasta 70.000 pesos por hora ¿Ustedes serían camioneros? No, pará Y podés ganar más también Supongo No, si laburás No, si laburás Son cachas Pero pará Toda la semana Arriba un camión Toda la semana Arriba un camión En este momento Le voy a pedir a los camioneros Que me escriban Arroba Fantino Fantino Y me manden una foto Con el celular De la ruta O donde están en el camión Para que Yo te voy a mostrar Cómo es la vida Los camioneros Es más Vamos a poner El hashtag A partir de hoy Anotó el hashtag Sí Es Camiones910 Numeral Camiones910 Bien Foto de camiones Anotá Comprar Anotá Camiones910 Ya Empiecen a mandarme Fotos de camiones Camiones Pero vamos a refrescar el hashtag Quiero ser primero Camiones910 Ayer apareció bravo Camiones910 Camiones910 Camiones Pero decirlo casi Tres minutos Camiones910 Numeral Camiones910 A ver Tronco Yo te iba a decir algo Para Yo creo que Cada camionero Hace su vida Aparte No es Lo que El básico No Tener que estar Toda la semana En el camión Cada uno Tiene su Su lugar Donde parar Su gente Que visitar Su parada De señoritas Los que son solteros ¿No? Maneja los tiempos De una manera Distinta Hay uno Que tiene En el camión Armado Con Hasta Kitchenet Atrás Olvidate Yo ¿Sabes que es solo? No te aguantas a nadie A nadie A nadie Te aguantas Para A nadie Dale Es una maravilla Y sabes que haría yo Agarro Y me pongo Aparte del camión De lo que lleve Aprovecho Y me armo Un negocio más Pero pará Acá hay uno Ramiro Pon ¿Qué negocio? ¿Por qué trae? ¿Qué? No Pero vas al interior No Ramiro Pon Mares Pon Mares El camión es 910 El hashtag Ya me mandó una foto Mirá Hay otro que está Prendiendo la vida Terrible La del camionero Tronco No debe No Está duro Tronco Está aprendiendo A manejar en un simulador Está aprendiendo A manejar un camión En un simulador ¿Me estás cargando? No, acá me lo mandó Muy bueno Un simulador De manejar camiones Yo tengo un amigo Que consiguió laburo Manejando en un simulador Hace 23 años Está laburando En un simulador ¿De qué? No se da cuenta Fiore Martín Sefi Llegando Rosario Se gastó en Españolo En el camión Mirá los muchachos Me está mandando La respuesta Es camión ¿Cómo es? Camiones 910 Númeral Camiones 910 Y también que manden camiones Que podamos comprar Porque estamos en búsqueda Está bien Tronco se prenden todas Después no compra nada Pero no prende Una pregunta ¿Quién quiere manejar un camión Por 70 mil pesos por mes? Yo quiero Mirame Porque yo no voy a manejar un camión Mirame Mirame Escuchame bien Sí Y no me interrumpas Como yo te lo voy a relatar ¿Qué día es hoy? ¿Viernes? Viernes A las 5 de la tarde De hoy Tronco Tenés que estar en Pompeya Cargando En Pompeya Tenés que ir a Pompeya Vas a estar cargando A las 5 Tenés que estar con el camión A las 5 Así que ya empezás a bañarte Porque a las 5 Tenés que estar con el camión En Pompeya Vas a Cargar el camión Y te tenés que ir a Asunción Del Paraguay Te tenés que ir a Asunción Del Paraguay No podés ir boludeando En el camión Tenés que llegar Tenés que cuidarlo No es que Ah voy a parar En esta estación de servicio Que le voy a tirar las patas acá La llevo a mi onda Vení mi onda Bajate Corre La podés llevar La podés llevar Pero vos tenés un horario Para llegar No podés llevar 19.000 horas A Asunción del Paraguay Tienes que llegar A Asunción del Paraguay Saliste a las 8 de la noche hoy Y deberés estar llegando A Asunción del Paraguay A las 12 del mediodía de mañana Para Aníbal La piratería La dejamos Los cagamos a tiro La piratería Te dice Vamos arriba Como Mad Max Somos Fury Road Exacto Ese camión quiere Ese camión Vamos tirando tiro Como Mad Max Bueno Bueno Tronc Si apretá botón Y salen cosas Llegaste a las 12 del mediodía Mañana Asunción del Paraguay Ya Cansado Calor Humedad Ya bajaste el vidrio El aire acondicionado No te tiras Ya no te agarra más radio La red Tenés que agarrar una radio emisiones Una nota Maurice Closz Este Seguís de largo Ya agarrás una nota de Iguazú Y ya se te empiezan a mezclar Una radio brasilera Y ya no encontrás Y ya pasaste el disco Roberto Perales 32 veces Y no te agarras Señal celular Y ya el agua Pero a mi no me pasa eso Estás solo Solo Tenés ganas de poner No me manda nada Bueno Llegaste a Asunción Cargaste Asunción del Paraguay Te están cargando rápido Ya el camión Bueno Vas a dormir un rato Y vos tenés que estar acá El otro día Terminaste de cargar Nomás el camión de Asunción Mis amigos de Asunción del Paraguay Que los amo Me iría a vivir Al Yacht Club De Asunción Terminaste Cargaste Volviste Esto en el camión Esto en el camión Y se te viene a la cabeza Una exnovia Tuviste en los 14 años Todos los quilombos Bueno Escuchá Si te fuiste el viernes ¿Sabes cuando llegaste a tu casa? El lunes A la mañana No es así 6 de la mañana No es así Descansaste hasta las 8 de la noche Y el tipo te dice Tronco salvame Te tenés que ir hasta Santiago del Estero Porque ahí se van a naranjas Vamos ¿Pero quién sos? BJta boludo ¿Cómo vamos? ¿Qué te gusta? Soy Estalón, Halcón Olvidate ¿A quién vas a pulsear vos? Olvidate ¿Cómo Estalón, Halcón? Olvidate Pero aparte el camión Que tengo armado Yo ¿Te das sueño? Queda tranquila ¿Querés ir a dormir? ¿Querés que hagas una camita acá? No sueño Televisión ¿Cómo es el hashtag? Camiones 910 Numeral Camiones 910 Si no, no leemos a nadie Diga lo que diga Diga lo que diga Vos no cargás Vos estacionás el camión Pero Tronco pará Tronco va a querer nebulizarse Y no va a poder Todo Tengo todo Tengo todo Tengo batería extra Tengo todo ¿Vos sabés? Me armo un telo Adentro del camión Me llevo en la Playstation No lo vas a poder usar Tronco Vas a estar andando ¿Quién vas a joder en un camión, boludo? ¿Quién vas a joder en un camión? Vení Se va a ver el cookie Un amigo mío Vení Vení que te doy el número ¿Quién es el cookie? Un amigo Un amigo camionero O vos te piensas Yo soy amigo Nacho Viale Toto del medio Yo tengo amigo camionero ¿Por qué pegarle a alguien? Porque está bien Porque se lo merece Yo soy amigo Nacho Viale Martín Bossi Que son más falsos que Dólar Celeste Bossi No Nacho Viale No lo conozco Nacho Viale Pero no soy amigo De esos muchachos Yo soy amigo de otra gente Soy otro palo Del cookie Pará Pará que Tano Dame un segundo Sí, cómo no Es tu programa Adelante No lo tengo No lo tengo Pedíle a Leo El teléfono del cookie Del Tano Del Tano Que me cuida La quinta ya En Soseviejo Que el cookie Lleva palo De posto de eucalipto A Concordia En el camión No tiene marse atrás el camión Te juro Ese es un camionero Mirá acá Un amigo mío Se quiere Me dice Camión 910 Saca una foto Debe ser su esposa Me imagino Transportando Dovelas Dice Para entubamiento De ríos Para Dice Desde General Rodríguez A Dock Sud Dos horas por día 45 mil A los muchachos Ojo muchachos Que ustedes dos Están muy mimosos Allá arriba Matías Fernández Los veo ahí Juntito Hay una sonrisita Acá hay secreto En el Ibeco Acá hay secreto En el Ibeco Secreto En el Ibeco Qué peliculón Secreto en el Ibeco Sigo por acá Luque me manda La foto De Glerici Jorge Medina 9 de Julio Buenos Aires Pará Otro Acá me está Mandando camiones 12 horas Trabaja el Tano Yo hace Desde el domingo A las 11 Salí de mi casa Y gano 40 mil Al mes Y gasto 700 Si se las tengo Si te voy a ser camionero Bueno Soy viajante Odio los camiones En la ruta Bueno Tema viajante Otro día Lo vamos a hacer también Otro día Claro Porque yo A mí me gusta Los viajantes son cracks Me dice por acá El camión se lleva En la sangre No es para cualquiera Si lo haces por dinero No lo aguantás Me dice este chico Que debe ser Alberto Estefano Que está al lado del camión Del 196 ¿Cuál es el hashtag? Camiones 910 Numeral camiones 910 Numeral camiones 910 Bueno ¿Quién se hace camionero? Cabo Tronco te hace camionero Yo he tomado camionero Ya Sin pensarlo Es más Me están ofreciendo Alguien acá Hacerme un camión Te lo juro Hacerme un camión Me están acá Para Tronco Le preparamos una casilla Rural a Tronco De la engancha del camión Listo Ya está Listo El camión era la dura ¿Sabes qué iba a hacer yo? Y lo digo acá Y lo estoy quemando Y lo hablé con alguien Y me dijo Ok Pero necesitamos 200 mil pesos Así que si hay alguien Que está escuchando No, en realidad son 300 mil Yo me quiero armar un camión Todo como el de Estalón Una mezcla Estalón y BJ Y tener un trailer largo Atrás tipo Optimus Prime Sí Y dividirlo en dos En un lugar Tener tatuaje Ir a tatuar Por Los pueblos ¿Pero vas a tatuar vos? No, yo no Yo soy el que tiene la idea del negocio Yo ni siquiera viajo Y en el otro lugar Bañar perros No, dale Tronco ¿Por qué no? Por eso Porque no tiene nada que ver Hacerte un tatuaje Bañar perros Es como abrir el negocio Ahora sí Noche, Luz y Moncho Que es un programa Que yo escuchaba En... No, dale ¿Cómo no ocultaste eso? ¿Quién es? ¿Quién? Acá está Mirá Noche, Luz y Moncho Noche, Luz Con el Moncho Aranda El muchacho es un programa Con camioneros Les dedicaron este Los muchachos camioneros De Santa Fe Les dedicaron este Es video, eh Son todas fotos de camiones Al Moncho Aranda Y le pusieron Mirá El Moncho Aranda Tiene un programa De camiones Charla con camioneros En la noche De la radio Santa Fecina Es buena, eh Noche, Luz y Moncho Se llama Bueno, acá tienen uno Que se llama ¿Qué? Stop Vamos a retuitear A los camiones Esto se llama Noche, Luz y Moncho No te averiguás Si hay por ahí Cortaditos Buscate Noche Busca Moncho Los disparados El buscador pone Moncho Aranda Noche, Luz y Moncho Charlas con camioneros Porque el Moncho Tiene una manera De charlar con los camioneros Hermano Solo con camioneros Solo con camioneros De noche O con alguna señora Que está solita Viste una abuelita Que le sale al aire En el Moncho Yo creo que no lo tiene Más el programa Yo quiero hacer ese programa No, no sé El programa que tiene Yo quiero hacer un programa Es lo mejor que puede ser En tu vida Hola, dice el Moncho Gracias, Monchito ¿Qué haces? Pelota de acero Me dice el Moncho El Moncho El otro Venía escuchando Escucha No, escuchá Así fue El otro Estaba llegando A Santa Fe Y el Moncho Empieza a charlar con uno Se escucha ruido De fondo De la ruta Le dicen El Moncho Hola ¿Qué haces, Monchito? ¿Qué haces? Pelota de acero Dame, sí Pelota de acero Y sí Si rompe Todo el otra vez año ¿Qué dice el otro? Viste, tío Chistes 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 ese nivel Viste, chistes Muy violento ¿Qué haces? Pelota de acero Le dice No, es terrible El Moncho Esa es la charla Que tiene con los camioneros Por favor Este Me estoy tirando a apellido Si no, no subimos nunca ¿Quién es? Noche, luz y moncho Es hermoso ¿Cuál es el hashtag? Camiones 910 Numeral Camiones 910 Bueno, acá hay otro muchacho Me dice por acá Alex, soy camionero Gano 21 mil pesos por mes Entro a las 6 para terminar Todos los días Me dice a la mañana acá Tronco, yo No, dice Tronco Escuchá Me dice este pibe Tronco Piquete Gremio de los estacionamientos Portuario San Rosario Paso Cerrado por Nieve Moyano Cadena 3 No es fácil Pero es que me importa Yo me abro Yo hago lo que quiero ¿Y una mina? ¿No te lleva una mina? ¿Cómo va el camión? No, me llevo a Avionda ¿Por qué una mina va a querer ir con vos? Me lleva un tiro Me llevo a Avionda Me llevo un día a Avionda Otro día a Obi Me llevo a los perritos Aparte lo tengo tuneado a morir Te acompaño con Rulo Vamos En el camión ¿Qué más? Así que vamos ¿Qué es? ¿Qué pasa? No sé Y la otra está laburando Eh Sigamos Camiones 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 Irina quiere venir conmigo en el camión Mira Bueno Dame un poquito de cumbia a Santa Fecina Uy, ahora el equipo del bicho de la cumbia Sí, porque el camionero escucha Hace el programa del camión No, no, no No sé Dame Dame Escúchame Japo Busca en el Spotify Que Ni la Premium tenemos Sí Nos aparece ¿Sí? Bueno, buscame Entonces buscame En el Spotify de la radio Busca, cacha Cacha, buscame Los Lirios Eh Buscame Los Palmeras Buscame Leo Matioli Este es el Spotify Haciendo el Spotify que tenemos Buscan Spotify ¿Eh? No hay mucho ¿Tengo el Moncho? Ahora que le voy a saludar a ti, Leo Aranda, el Moncho ¡Monchito! ¿Quién habla? Alefantino, Moncho Alefantino, me suena, Alefantino Hola, Moncho ¿Cómo andás, hermano? Alejandro Bantino Un gusto saludarte Se agarró a piña con Pagani hace muchos años ¿Te acordás? Hace muchos años, Radio Mitre Mierda Había que pegarse ¿Cómo andás, Moncho? ¿De qué es de tu vida? Bien Acompañando los camioneros todas las noches Todas las noches, Moncho Yo estaba hablando de eso Estoy acá al aire en Radio La Red Y le estaba contando a toda la República Argentina Que hace tantos años que tenés Noche, Luz y Moncho ¿Cuánto hace que tenés el programa? 15 años 15 años ¿Y cómo generaste esa relación con los camioneros? ¿Fue por casualidad? ¿Lo buscaste? Lo que ocurre es que se bajaba acá a Dolina la madrugada Sí Me parece que era costoso para la radio Y me ofrecieron eso Yo estaba a la mañana Sí Y entonces Y entonces Comencé Me ofrecieron Me hubiera hecho esa posibilidad Comencé con mi señor Y me dijo Sí, dale para adelante Y bueno ¿Y qué hago? Le digo yo Y hacé lo que vos quieras Entonces arrancamos un día Y poníamos música No sabíamos qué hacer Y después me decían Llamar a los camioneros Que deben estar viajando Y empecé a llamar a los camioneros Y ahí empezaron Y después me hice amigo de un montón Ahora Moncho Vos tenés una condición Que es rarísima Que eso es un don Que te dio Yo no sé si es Entrenamiento o qué A vos el tipo te sale al aire Y vos ya le conocés la voz Y sabés quién es O hay un secreto ahí Los tenés anotados No, no Es un don Es un don Lo analizaron los médicos Me dijeron Porque Para el reconocimiento de vos La policía Espejan a esta gente Como yo Buscan la gente Que tiene esa capacidad Natural Y bueno Pero no Yo me había laburado acá No te imaginas O sea Tienes un don Reconocer Reconocer la voz Entonces Reconozco la voz mía Este fue el choro Dijo el Pero bueno Lo cierto es que Desde ahí Che Mochito Y este Y cuánto Un plantel ¿Cuántos camiones Tenés ahí? Más o menos Que te siguen Tenés una idea ¿No? Tres mil Tres mil camiones Y te da De toda la De toda la patria De toda Argentina No solamente de la zona Y ahora Ahora se incorporaron Unos muchachos de Italia Porque Resulta que se fueron a trabajar allá Muchachos de Santa Fe De Santa Rosa De la empresa Santa Rosa De la empresa Gastaldero Se fueron a trabajar en Italia Y me siguen allá De Italia Ahora con la posibilidad De la tecnología Que existe Tener contacto permanente Con esa gente Mochito ¿Te saludaron los Moyano? ¿Lo conociste? ¿O te los presentaron? No, no, no No quiero No quiero No que le sabe nada ¿No? Mejor Estuve en la fiesta de camioneros Pero el preste te complica Sí, te complica la vida Sí, mejor Sos buen tipo, Moncho Sos buen tipo Sos demasiado Sos buena gente Un tipo que la gente te respeta Te quiera Allá en la zona Para andar mezclándote Con gente media extraña Escuchame, Moncho ¿Y cómo es la vida ¿Cómo es la vida Un camionero, Moncho? Generalmente los agarrás En ruta ¿Dónde van los tipos? ¿Cuánto demora un viaje Un camionero? ¿Va a descargar? ¿Viene? Por ejemplo Vos tenés Los que recogen leche Por ejemplo Sí Esos son horarios Tienen la madrugada Después tenés los otros Los que traen verduras De Salta Del norte Sí Que van para el mercado De Abasto De Buenos Aires Que van al mercado Después tenés los ganaderos Los vaqueros Y tenés Tenés la gente Que Después tenés el camionero Porque Lo que ocurre Es que acá Se juntan dos Dos situaciones El patrón camionero Que maneja su camión Y tiene otro camión Que lo maneja El empleado Y el empleado Sí Entonces Yo tengo que acompañar Al tipo que va laburando Yo no me meto En el gremio Claro Vos vas a acompañar Al laburante Al laburante Yo me volví loco Moncho Yo te cuento Yo hace muchos años Cuando viajo Porque Claro Reiterale a la gente En qué dial estás Moncho Y a qué hora estás En 11.50 Del dial AM En 11.50 Del dial AM Y ¿Qué radio es esa? Recordámela ¿Qué radio es? En el T9 Reiterale a la gente